Bueno, perdón la tardanza chicos, el brazo, pero bueno, ya estamos aquí conectados. Bueno, entonces hoy vamos a tratar dos temitas principales, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco las propuestas que tienen. Bueno, perdón, vamos a ver las propuestas que tienen sobre los proyectos de fotografía y vamos a hablar un poco sobre la dirección de arte, sobre la parte del director de arte para luego pasar a hablar un poco sobre la puesta en escena en cuanto a la parte de fotografía. Entonces, yo creo que hoy se nos va un buen rato mirando las propuestas que ustedes tienen y que vamos a analizarlas un poco, más o menos vamos a usar unos 2 o 3 minutitos por cada uno de ustedes. Es interesante que de pronto compartan la pantalla del compu. En el caso que lleguen a tener problemas para compartir pantalla, entonces rápidamente me mandan lo que tengan listo o link o lo que sea o email y así yo lo comparto en pantalla y pueden ir exponiendo porque hay muchas veces que se crean problemas en compartir pantalla. Entonces, bueno, tratamos de sufrir así ese problema. Entonces, vamos con las propuestas que tienen, o sea, con los proyectos que tienen, ¿de acuerdo? Y luego hablamos un poquito sobre fotografía de moda publicitaria, es uno de los campos que escogí como para darles ejemplos para lo que es la dirección de arte, ¿de acuerdo? Para hablar de los aspectos principales sobre la dirección de arte. Bueno, entonces vamos a iniciar en orden de la lista que está aquí de conexión, ¿de acuerdo? La lista que tenemos a la derecha, por lo menos yo tengo una lista, aquí tiene un orden determinado. Entonces, vamos a iniciar por Andrea Peña, ¿de acuerdo? ¿Listo, Capa? Ese. Bueno, aquí está como más o menos tengo de propuestas, mi concepto es el cyberpunk, el cyberpunk pues es un tipo de discapacición basado en la distancia de sus propuestas. Pues aquí está como mi concepto, intenté centrarlo, el fichero, una serie de retrasos inspirados en mi física de su acción. Estos son mis referentes, que he hecho a un esquí de guerra, y con estas dos fotografías, y este, 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 el kiren plane, que es porque ahorita me llamo la atención extra, y es como que estamos en un tipo de tata, y para el tema de color, mi nombre de referencia es Leon One, que es un fotógrafo atípico, que pues va a ver los colores de Tofu, entonces como, no, estos son como los documentos de atrás que tienen, porque en realidad todos los pues las que tienen son pues necesito tratamiento de color. Hay 10 mil tiempos y mis requerimientos hasta ahora los estoy impresionando. No quiero hablar mucho, requiero de mucho. Y estos son como las ropa de pinceles que encontré, entonces los dividí en composición de las fotos, iluminación, el futuro de almacillaje, más o menos como lo pensabas, vestuario y un mutuado. Composición, estas son como las fotos que tengo en composición, pues dos. Y pues más o menos si se ha presentado en un modelo, las primas me llaman la atención, me gusta. Entonces, hago las primas que lo llevo a ver, favor. Y pues eso es en tema X, en posición del cuadro y en... Después la iluminación, como les he hablado ahorita mucho menos, aunque es que también se me meto en el cuadro y no puedo ponerlo en ambos. Entonces, digamos, esta es la misma que la... como está la composición, es que se puede lograr. Son menos sencillos y eso. Esa es la misma que las introsisentes. Y también tiene algo de arte que es el guante. Estos son de maquillaje en torno a rostro. Esta es más o menos pensada es porque tengo como una careta que me han encontrado las fotos y me la traen mañana, que es más o menos así y eso. Luego, espero poder ponerlas. En cuanto a usuarios, la sucesión digamos que es este y hay un tratamiento de los ciberfunks utilizados que son como negros. ¿Son qué? Perdona, que no te entendí. El tratamiento de los ciberfunks, más que nada está en el cuadro negro. Es como más que un estilo de ellos, que tienen como una etiqueta con nadores con detalles, pero es más que nada tratado negro. Pero igual que no son detrás de los ciberfunks. Así que yo espero que también también como este. Listo. Y este es el mejor de, más o menos, lo que encontraron con ellos. Bueno, y ¿qué encuadre te gustaría darle como estilo? O sea, ya tienes un concepto, ya tienes un estilo, pero dentro del estilo que tienes, ¿qué encuadre le quieres dar sobre fotografía de moda, sobre fotografía de cosas? O sea, ¿quieres hacer algo, una sesión de moda o quieres lograr una fotografía propio tipo portada para crear un pequeño artículo? ¿Cómo tienes idea, más o menos? Sí, portada para un pequeño artículo. Listo. Perfecto. Entonces ahí vemos que predominan, primero, los colores bastante encendidos, ¿cierto? Colores principalmente primarios, los colores pastel, colores secundarios, básicos, no hay. Tenemos colores primarios y sobre todo bastante encendidos, saturados y con un enfoque al neón, ¿cierto? Entonces, siempre hay que jugar eso. Es importante que te vayas haciendo un poquito. Ahora cuando empecemos a usar Photoshop, pero de todas maneras, si quieres, también hay herramientas muy sencillas, pero ¿tienes Photoshop instalado en el computador? Sí, portada. Listo. Entonces, hoy les voy a mostrar un poquito los que no hayan abierto nunca Photoshop. Hoy abrimos un poquito Photoshop, ahora lo abro, para que, para que de esas referencias que tienen, ¿cierto? Puedan hacer qué cosa, puedan sacar una paleta de colores, o no sé si tienen su forma de sacar paleta de colores, pero, por lo menos, tener una referencia de paleta de colores, ¿de acuerdo? Y, de esa manera, pues, poder ir empezando a armar todo lo que sería esa parte del briefing bien articulada, para tener todo un briefing bien armado, porque dentro del briefing, pues, va, aparte de toda la parte, aparte de todo el tema de la parte textual, también van las referencias visuales, van bocetos, van distintas cosas que uno quiera hacer, es la guía principal, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien, Andrea, debes tener, pues, empezar a hacer una listica de colores de los elementos que ya vas a necesitar, ¿cierto? Todo lo que sería los elementos necesarios para una puesta en escena. Así ya puedes empezar a imaginar también un escenario. Ten en consideración que, de pronto, va a ser importante que en distintos repositorios busques imágenes de elementos, digamos, arquitectónicos en ese sentido. Puedes buscar, por ejemplo, en referentes de películas, arquitecturas que pueden ir muy con el cyberpunk, como, por ejemplo, Blade Runner, ¿cierto? Esa puede ser bastante útil como escenografía para ambientar algunos elementos. Es súper válido que tomes la fotografía, se haga el retoque, se haga el maquillaje y luego introduzcas esa fotografía que realices en un contexto de un escenario que, pues, se encuentre como referente en Internet. Entonces, la idea es aprender un poquito a ecualizar un poquito los colores si quieres meterla dentro de un contexto como ese. Si no, también es súper válido hacer la fotografía y luego en postproducción se hace un fondo plano de un solo color o en negro o como lo tengas pensado. Luego iremos viendo un poco porque la idea es que las fotos que ustedes hagan ir aconsejándoles, sirviendo los elementos para decirles, bueno, esto te puede quedar mejor así, esto te puede quedar mejor así, para que luego el resultado final sea bastante interesante. Bueno, muy bien Andrea, súper chévere y como siempre, súper bien. Es que, pues digamos que yo ya había pensado como escenario, yo vivo cerca de los edificios de Ferrer, es un trabajo que me gusta como de protegerlo. Ah, listo, se puede tratar de hacer una atmósfera y también hacer como una especie de postproducción. Sí, eso es, sí que es como más que nada enfocado al color. Sí, tenemos que hacer un poquito que tiene colores, entonces me gusta el color, y la imagen, la referencia para eso, también los colores. Si quieres aplicar propio un color para dar una atmósfera determinada dentro de una arquitectura urbana, bien determinada, chévere, interesante. Bueno, creo que tienes bastante claro el proyecto que tienes. Es importante que ahora, en base a lo que vimos, ahora apenas termine la clase, les dejo el pdf del modelo de briefing en blanco, y es importante poner un poquito, así sea para ustedes, así no se lo inventen o si quieren inventar que sea para un cliente, pero que se llenen un poquito ese modelo de briefing, ¿cierto?, para empezar a acompañarlo, y que ahí es donde tengan compiladas todas las ideas, todas las anotaciones, todo lo que tengan, en un documento maestro, que es el briefing, para tener una referencia, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso, que hoy empiecen a compilar un poco todo dentro del briefing, y tengan todas esas referencias, ya en base a ese briefing, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien Andrea, como siempre, super pila, gracias. Gracias. Bueno, vamos con Carlos Andrés Pérez. Buenos días, profe, pero voy a regalar 5 minutos, es que estoy desde el celular, y están usando el computador, y ya me lo van a desocupar. Listo, listo, no te preocupes. Ah, después del otro compañero. Dale, perfecto, ok. Vamos entonces con Cristian Camilo León. Muy buenas, profe. Buenas, ¿cómo estás? ¿Se comportó? Listo. Listo, ya está bien. No, ya está bien. Listo. Básicamente, pues, este serie. Como que inyecto un deporte, y es el deporte, pues, de los videojuegos, en este caso, algo así. Yo quiero, precisamente, que mi poste sea enfocado, precisamente, a llevar este sentimiento de deportividad, de competitividad, de alta estrategia, de habilidad extrema. Entonces, pues, básicamente, tengo varias referencias. Muchísimas, de hecho. Tengo una referencia para referencia del equipo de Navy. Así. Aquí ya he hecho una que era para el trabajo final. Que, este es el trabajo que te mande el profe. Que estas son las imágenes promocionales que tenía. Esta es una. Esta es otra, por ejemplo. Entonces, yo tenía esta como principal. Es decir, básicamente, tenía a mi modelo. Simplemente tomo una foto simple. Como podemos ver aquí, no tiene ningún ámbito de estudio. En este caso, es súper sencillo. Y después, se agrega todo el proceso de postproducción. En la situación en la que me encuentro, considero que, pues, en mi caso, esta sería como la más adecuada. Y después vendría, esta de acá. O esta de acá. por lo que tiene un ámbito más. bastante, bastante. Eh. Como beneficiaciones? Y la otra sería una contrografía, que te hubieras dicho que era una compo exproración y otra, pues, ya una contrografía como tal. Y yo pensé algo como este estilo. ¿Si? ehm. Algo así. Ahora como un estilo similar a este. No se va a tomándolo el eco. No se va tan bien como esta. Pero esta. Pero. Podría verse tan, al menos similar lo que es la composición. Quiero encontrar algo similar. y pues mi computador digamos que en ese sentido ayuda un poco por la estética que él tiene es un P75W es este de acá entonces por el tema de hecho pensaba tomarlo en una foto y contrapicado simplemente pues simulando que está jugando algo puede ser con test drive o lo que sea y simplemente se toma en contrapicado desde atrás entonces que podría ser una buena idea más referentes que tengo son estos como podemos ver acá en este caso simplemente son si uno quiere meterle mucho vaina a esto son realmente fotografías simples porque son fotos con tres puntos de luz fotos con un fondo estudio común y corriente se elimina fondo y se dedica simplemente se manda a hacer para indicar lo que se quiere más inclusive acá encontré acá en Behance uno de los diseñadores de E2 que es un equipo profesional que tiene pues varios equipos como los mejores del mundo en donde él no solamente publica las fotos sino que también publica los equipos que utiliza los colores también que utiliza como lo hizo y así diferentes tipos de de que de como de de cosas que hace entonces él también es el diseñador de todo este tipo de eventos y bueno me gustaría intentar tal tan siquiera intentar un estilo algo así en este caso estas luces digamos esto se puede evitar en Photoshop aquí se nota que esto simplemente son son puras pinceladas rojas y ya entonces yo creo que no sé si se puede dar algo así y pues básicamente este sería como mi propuesta bueno la idea es que tienes que hacer pues o bueno no que tengas sino que dentro de lo que tienes planeado es hacer una portada como una de estas entonces es interesante que ya desde ya empieces a sacarte aparte en una carpeta pues todos los logos que quieres usar se me había olvidado también decirle Andrea es importante la tipografía que se fije en el estilo de tipografía y así sea un pantallazo la saquen porque es súper importante también que por ejemplo Andrea y todos los demás creo que bueno los de diseño gráfico conocen Dafont lo voy a escribir acá Dafont Dafont es una página web una página web una página web como un smartphone o un Zarrat inclusive Zarrat Bold también lo pensé utilizar ok si ustedes van a Dafont Dafont punto com lo que es ahí van a encontrar fuentes gratuitas y van a tener un referente de una cantidad de fuentes súper 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 largo entonces es interesante que también desde ya empiecen a mirar si quieren en Dafont buscar una fuente un estilo tipográfico adecuado para el proyecto por ejemplo Andrea pues tiene un proyecto muy cyberpunk tú tienes un proyecto bastante electronic art pero también tiene ese estilito un poquito cyber ¿no? un poquito bastante en ese sentido y eso que te te dice una cosa por ejemplo en mi caso el tema de los lobos y demás todo eso se puede poner pero el problema es que como yo no tengo la entumentaria de ellos entonces va a ser con ropa pues digamos no deportiva pero sí ropa casual pero por ejemplo tú puedes hacer una cosa tú puedes si estás a tomar una fotografía que no necesitas la tomas de pie tómate una fotografía con una camiseta blanca toda si tienes y una fotografía con una camiseta toda negra si tienes y luego se trata de poner como unos métodos de fusión el loquito encima y se trata también de hacer un poco de retoque para hacerle franjas de color o alguna cosa por el estilo ahí es donde entra en juego la postproducción que se puede realizar en ese sentido a eso sí no lo había pensado claro ves entonces esos son tips que son interesantes que tengas en cuenta tener en cuenta también la posición que demasiada perspectiva en una foto pues va a ser mucho más complejo se puede hacer pero va a ser mucho más complejo que apliques un logo cierto si ahí por ejemplo algo así mira algo así o sea que que la porta sea esta claro perfecto ahí puedes poner el logo súper fácil y el logo acá de hecho se puede colocar en modo pantalla inclusivo y sale algo que te voy a decir porque también es que ya vi la modelo que es una chica porque también el tema tú dijiste que el tema de inclusión y eso y me gusta la idea y dije porque aquí tenemos pues es por grupos de mujeres que puede ser este en su momento entonces pues también los hábitos dije pues por qué no hacer algo similar a esto o sea colocarle por ejemplo en vez de este tipo de logos pues colocarle por ejemplo este tipo de logos ok aquí por por cuestiones recuerden una cosa muy importante por cuestiones por ejemplo en fotos como estas por publicidad promocional de los equipos pues se usa prácticamente una altura en cuanto a lo que es el enfoque un encuadre de los modelos o de las personas que salen de los talentos en este caso bastante a la altura de los ojos pero recuerden que dentro del lenguaje visual si nosotros podemos cambiar completamente el contexto de una fotografía si nosotros tomamos una fotografía en picado o en contraplicado así sea ligeramente sabemos que un picado un ligero picado a unos prácticamente a unos 20 centímetros en la parte o sea en la parte superior de lo que es la parte visual la altura de los ojos que nos va a hacer ese ese picado nos va a hacer dentro del lenguaje visual ver a la persona o ver a las personas un poco más vulnerables cierto más dóciles porque se ven más pequeñas cambia el punto de vista si vemos arden desde arriba se ve inclusive su visión un poquito más infantil más joven mientras que si lo hacemos en contraplicado ligeramente todos estos dos planos con un ángulo aproximadamente de unos 15 grados para no exagerar pues un contraplicado lo que nos va a hacer es que va a ser más imponente a la persona un toque más agresivo en cuanto a su visión entonces por ejemplo yo te consejo en esta trabajar un poquito ligeramente en la foto así un contraplicado muy ligero muy ligero para hacerla ver más imponente ¿de acuerdo? listo profe entonces si yo pensaba digamos lo que te decía hacer algo como ese estilo obviamente se va a entrar nomás que tan puro como estos porque yo si sé usar photoshop pero no soy tan puro pero si quiere intentar un estilo como estos con el humito lo logras hacer con pinceles el humito se hace con los pinceles no sé si sabes usar los pinceles bien en photoshop pero uno puede hacer sus propios pinceles eso ya se los enseño a hacer claro y ese humo se hace también con los mismos pinceles eso no hay problema es súper sencillo y se le puede dar coloración y todo eso no es un tema difícil bueno pero se puede hacer también con el pincel que queda más interesante tiene más control bueno de acuerdo decísima gracias con estrés perciera bueno y carlo ya está listo seguimos con otro ritamo el bastón listo no 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 ya comparto la verdad ok gracias 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 ¿Ya se ve? Si. Listo, profe. Pues yo quería hacer algo más fotografía de modas, pero quiero coger un estilo como, no sé si de pronto alguna vez su me ha escuchado ese nuevo estilo fotográfico que salió que se llama Gothic Horror, que es fotografía más oscura, pues me gusta mucho ese estilo, pero aquí hay unos referentes que encontré, como estas chicas y estas payasas. Pero me gustaría hacerlo con, digamos, normalmente ese estilo lo hacen con colores muy oscuros, ¿no? Con tonalidades oscuras, negras, azules oscuros. A mí me gustaría intentarlo hacerlo con colores más brillantes, más coloridos, como lo ve en esta parte de acá donde están los payasos. Estos son como los referentes a sus colores. Entonces me gustaría hacerlo así con maquillaje más coloridos, pues obviamente con el estilo más lavado, menos contrastado que es el estilo Gothic Horror, ¿no? Entonces aquí tengo como una paleta de colores, más o menos, que me gustaría, ¿sí? Como esos colores que son, que son normales, solo que al hacer la corrección de colores en Lightroom, pues bajaría mucho el color brillante y serían más opacos. Estos son como estos de acá. Pero estos son colores bastante cálidos, ¿eh? O sea, para la idea que tú quieres hacer, eh, ese es, o sea, te puede funcionar, por ejemplo, eh... Pero además es que te bajen a esto, o sea, la verdad es utilizarlo así, pero pues que empiezan a veces después así, después de la corrección. Verlos un poquito desaturados, un poquito... Es que aquí ya no me pareció tan tan así como la que era la paleta de colores, porque ya son paletas preestablecidas, pero pues más o menos esas como mi intención es eso, los colores cálidos, y ya después trabajarlo digitalmente para que bajen el contraste. A esta parte, con más diseño de acá, ¿sí? Que son colores amarillos o colores muy cálidos, naranjas, rojos, pero que van a ser más oscuros. Pero sería interesante que lo aplicaras con, por ejemplo, sobre un maquillaje, ¿no? Sería bien chévere aplicarlo sobre un maquillaje y sobre alguna parte de la prenda que lleve la persona, no toda sobre el 100%, sino darle ese juego, digo yo, ¿no? Pero igual, si tienes la idea, pues adelante con ella. Porque yo lo quería hacer era más como, digamos, este poco brano, que es muy bueno, español, y utiliza lugares muy cálidos, ¿sí? Lugares donde hay muchos colores. Yo ya pensaba como tomar fotos, digamos, en palo quemado, donde hay la parte de las frutas, donde hay altos colores, en supermercados como el Oxxo, como donde hay altos colores, donde se puede trabajar con la profundidad de campo. Por acá hay uno, más o menos, que me referencia y no lo veo. Y donde se puede utilizar mucho ese estilo. Obviamente, tampoco el vestuario va a ser muy normal, ¿no? Pues la clase también es que vaya muy al acorde al estilo. Entonces, esto es más o menos la idea, como utilizar lugares, locaciones, que tienen de ahí colores y poder desaturarlos y hacer el estilo. Más o menos como esta. Entonces, si, porque hay altos colores, entonces, solamente al hacerle el proceso, pues van a variar las sumaridades. Bueno, ahí es interesante pensar también que le tienes que hacer un poquito un tratamiento de imagen al escenario, ¿no? Sí, estaba pensando también en eso que va a estar para hacer un Photoshop, trabajar un poquito, para pues también, o sea, meter el escenario dentro del contexto, ¿no? Del arte. Busca, por ejemplo, en Pexels. Pexels es un repositorio gratuito. Estás, como acá. ¿En dónde? Pexels, ahí lo puse por el chat. Es un repositorio gratuito de imágenes y también de videos de muy buena calidad. Y ahí puedes buscar de pronto, por ejemplo, Supermarket, cosas de ese estilo, ¿cierto? Para poder, pues, también buscar algún referente o también tener elementos, pues, que puedas descargar directamente, ¿no? Ahí haces una búsqueda y puedes encontrar, pues, muy buenas referencias o inclusive material para trabajar tu fotografía. Sí, porque igual yo he trabajado fotografía más colorida. Ese es un poquito mi perfil, mi perfil de fotos. Entonces, yo he hecho fotografía un poquito más colorida en lugares y locaciones donde son más contrastados los colores. Más me gustaría seguir trabajando con este estilo que estoy manejando, pero, pues, ya más, un poquito más gótico, más artístico. Claro. Porque esto lo he hecho más como de, más normal, más tradicional, como se diría por ahí. Sí, entonces, yo manejo muchos colores contrastados. Me gusta mucho este estilo, mucho estilo contrastado, brillante. Entonces, mis fotografías suelen hacer así. Este tipo de fotografía que estás realizando así es chévere que también le hagas un poco un tratamiento HDR. Ya me les enseñó cómo hacerlo, así sea partiendo de una sola fotografía y eso les va a dar una gama de rango dinámico muy interesante. Pues, digamos, en esta también me gustaría, digamos, como esta sesión más o menos que yo hice, que tenga ese estilo. Obviamente, pues, el virtual y todas las locaciones, pues, adecuadas, ¿no? Ok. Pero, más o menos, eso es lo que estaba pensando, profe. Ok, ok. Que así, más o menos, se ha manejado fotografía. Sí, por ejemplo, aquí Andrea te hace una sugerencia bastante interesante. Dice que también te funciona un montón América Horror History, que es una serie. Pues, ahí tienes otro referente. Sí, gracias. Y Luis Felipe también dice, la temporada de Freak Show reúne la estética que el compañero quiere. Entonces, son dos referentes bastante interesantes. No he visto ninguna de las dos series, pero, pues, interesante que luego le des una hoqueada, bueno. Listo, profe. Entonces, es importante también que empieces a pensar en el tipo de tipografía. Vete un poco a la font. Y luego, y con cálmate, eso es un diccionario de fuentes ahí, infinito. Recuerda que si vas a hacer un gótico, tiene que ser fuente con gracias, ¿ok? No sans serif, sino serif. ¿Con qué forma de que vean? Gracias. Las gracias son, haz de cuenta la letra Times New Roman, ¿cierto? Sí. Tiene todos esos palitos que le sobresalen, mientras que la A, eso es una fuente serif, con gracias. Y una sin gracias, sans serif, sería, por ejemplo, un arial, ¿de acuerdo? Que es sin ninguna de esas decoraciones, podemos decirlo así. Ok. Entonces, el gótico predomina con unas serif, o sea, con gracias, que sean bastante, o sea, encuentras unas fuentes que te complementan tantísimo esa parte. Entonces, tener muy en cuenta también la parte de la iluminación, ¿cierto? Como la quieres hacer. Recuerda que el gótico predomina muchas veces porque puedes aplicar esa parte de los colores que quieres que tengan una tonalidad, pues, bastante viva, ¿cierto? Bastante vibrante. Pero recuerda que lo interesante es que sea el escenario que tú uses, debes ambientarlo un poco en un contexto tipo un invierno europeo, eso sería lo más interesante. O sea, darles atmósfera al ambiente. Ah, ok. Un poco, que es lo que diríamos como un poco lavado, como de color, que viene un poco grisáceo el fondo, ¿cierto? Entonces, eso te ayudaría mucho para contrastar en ese sentido. Ah, listo. Entonces, acuérdate de empezar a hacer un poquito una referencia de paleta de colores, para que tengas la paleta de colores ahí. Todos esos referentes, empezar con todo eso a llenarlo en el modelo de briefing, ¿de acuerdo? Que yo les dejo luego ahí libre. Me vale también, si ustedes quieren a mano, porque a veces el briefing es más interesante llenarlo a mano, que se descargue en el PDF. Yo ahora limpio ese PDF que les puse ahí de ejemplo ayer, tenía ya algo. Y vale también que lo descarguen y lo impriman si quieren y lo llenen a mano. A veces es mucho más cómodo trabajar un documento de briefing a mano y luego ya se pasa limpio. Pero si lo quieren empezar a trabajar a mano y poner referencias o si lo quieren trabajar en digital, pues lo mismo. Yo se los dejo ahí a disposición dentro de la ejercitación que les dejo hoy en el aula virtual. Se los pongo ahí también a disposición, ¿de acuerdo? Ese sí les doy más tiempito para rellenarlo, para hacerlo, porque requiere mucho más tiempo. Pero bueno, hasta ahora veo que todos van súper chévere con las propuestas de cada uno. Bueno, muy bien Carlos, súper chévere. Interesante la idea de la propuesta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con Gilberto. ¿Estás listo, Gilberto? Bueno, sí, ya estoy listo. De acuerdo. ¿Ya está bien? Sí. Vale. Yo he dado acá el ejemplo, los diarretos fotográficos, la parte de los reflejos. Me interesa mucho el tema, entonces dije pues quisiera como intentar trabajar con las luces, con los ejemplos que el profesor nos mostró ayer, porque es algo que yo nunca he hecho, entonces sería como interesante. Entonces en la temática quería, pues usualmente yo soy también fan de los videojuegos, entonces quería como presentar la marca de una consola antigua, entonces quería como darle memoria a una consola que pues ya está deteriorada, pero ayudándome de esos reflejos. Entonces quisiera como tratar de llegar a un color así como que esté más, como mejor logrado, o sea, que esté mucho mejor en la postproducción. En los reflejos me basé sobre todo en esta, que el director me gustó mucho, también esta, la parte de acá del señor, y este es el brillo que tal vez quisiera lograr, que quisiera trabajar. Y aparte, y tomé esta de ejemplo porque dije pues una Play 1, y si se le parece esto, una Play 5 que acaba de salir, pues uno dice, pues quisiera tratar de lograr ese reflejo en la Play 1. Básicamente sería, esa es la propuesta. Bueno, y llegamos de planos que lo tenía por aquí. Bueno, más o menos serían contra picados y frontales, serían los que quisiera tratar de lograr. Bueno, digamos que hacer el reflejo en contra picado pues, con ya un poquito más de complejidad, pero se puede hacer frontal, pues lo haces sin ningún problema. Ten en cuenta que, por ejemplo, la foto que tienes de la Play 1, ahí a la izquierda, abajo, ay, ya se fue la imagen, eso. Es un contra picado, ¿cierto? Perdón, un picado. Y ahí puedes obtener el reflejo, realmente no tendría mucho interés, ¿no? O sea, se crearía un reflejito, pero pues se crearía un reflejo un poco efímero, ¿no? Un poco sencillo. Pero sí, se puede intentar. Lo importante es que cosa, que de todas maneras lo asocies a buscar un poco una referencia de colores que quieras aplicar, por ejemplo, colores dentro de la parte de la tipografía, la misma tipografía, que veas un poquito si consigues el logo de la PlayStation, como el que se ve ahí, ¿cierto? Para aplicarla en un cierto punto. Ahí ya tienes, por ejemplo, una paleta de colores dentro de ese logo de la PlayStation. Sería interesante que asocies esta publicidad de la consola con algún personaje de un videojuego que salía en la PlayStation, ¿cierto? Por ejemplo, Metal Gear, alguno de esos, para de todas maneras aplicarlo en algún sentido ahí, o hacer una especie de simulación, buscando de pronto en internet algún tipo de referente, por ejemplo, en PX, en sus distintas páginas, de alguien que en la vida real sea, pues, muy parecido, esté en la situación muy parecida a algún videojuego de esos, ¿cierto? O una Lara Croft o algo así, para que le des más énfasis, ¿no? Porque si anuncias solamente la consola, pues interesante. Pero lo chévere es que la impulses todavía más con alguna propuesta de un videojuego y un poco, en alguna de las imágenes que hagas, sumerges un poco la consola dentro de esa historia del videojuego, ¿cierto? Entonces, chévere que la trabajes un poquito en ese sentido, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ten en cuenta que ahí es interesante también, por ejemplo, te la dejo ahí, que en otra parte podrías hacer esto, sería como una portada también, una portada para hacer algún artículo también, que te hicieras una imagen de portada bien chévere, ¿cierto? todo como una revista, y sucesivamente, que hicieras como el artículo donde consigues varias consolas y haces una línea de tiempo, y te construyeras una línea de tiempo bien interesante de la evolución de las consolas, en ese sentido, sería muy chévere. podrías aplicar algo así y te quedaría un trabajo genial, ¿no te parece? Sí, 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 sería bien. Bueno, son sugerencias, ya cada uno pues tiene sus propuestas, sus proyectos, yo solo sugiero. Bueno, muy bien Gilberto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Junior Arley. Bueno, voy, Bueno, la idea que yo he estado pensando sería un editorial de moda en el que se mezclan varios aspectos como un poco diferentes y que no son tan comunes, o por lo menos en lo que he olvidado, no es tan común como en los editoriales de moda, es hablar de las mujeres, en especial de las chicas, de las adolescentes, la experiencia de opresión que la moda también conlleva en ellas. Entonces, bueno, yo tuve como algunos aspectos con los que traté de encontrar referentes, que fue, digamos, este editorial se determinaría en una historia personal de una chica, bueno, de una persona en concreto, y de ahí se comenzaría a hacer como un editorial de moda un poco crítico sobre la moda misma. Y entonces tomé algunos referentes que encontré. Digamos, está el editorial de moda como es este editorial, digamos, que es muy, no sé, fashion, bueno, el color y todo lo que se suele trabajar en el editorial de moda, el impacto visual de la, digamos, de la plasticidad de la modelo, de las posiciones, de la fuerza de la mirada, de la fuerza del cuerpo, de la energía del movimiento, que, pues, que sí me parece muy interesante y que es lo que yo tomaría de la, digamos, de los editoriales de moda, como esto, la plasticidad. O sea, eso sería un poco en el posing, ¿no? O sea, la parte de posar, esa estética del canon físico de la modelo, junto a lo que sería la parte de la pose, lo que se llama pose, es lo que quería, quisieras resaltar, ¿no? Sí, sí, exacto. Como, digamos, tomar esa parte de la pose, de la pose de la moda, de la editorial de moda, y a la vez combinarlo con otros aspectos, que sería lo que decía anteriormente, la historia de las chicas, y juntarlo con la moda cotidiana, es decir, trabajar la ropa, obviamente la ropa cotidiana, pero en un sentido de moda, y a la vez que esta moda se encuentra en un espacio, en el espacio de la casa, en el espacio de la cuarentena, y como, digamos, como ese contraste de la moda y lo que la moda es también para otras realidades. Entonces, pues, digamos, un poco esta imagen que esta fotografía que está acá, en este cortado, de esta niña, digamos, en el sentido de como un mensaje crítico, ¿sí? De cómo se puede hacer un mensaje crítico a lo que, bueno, a lo que es ser niña, a lo que es ser mujer, a lo que conlleva esto, desde la moda. Y digamos que tome estas imágenes, porque, digamos, la fotografía obviamente no sería como estas, o sea, las fotos no serían como estas, pero digo en el sentido de lo cotidiano, de lo, como de los espacios, como, digamos, yo lo pensaba en mi casa, porque tengo espacios que son como muy, como que se prestan para lo cotidiano, para lo más común, y a la vez poner a estas chicas, digamos, haciendo todo esto desde el aporte, ¿no? De lo que yo te decía, de desde el, de la plasticidad cómoda, ¿no? De la, de la moda en estos espacios y con ropa que sea la de, pues, elegida obviamente que tenga, pues, que tenga alguna, no sé, concordancia, alguna construcción estética, pero con, con ropa que, que sea más cotidiana y que no sea tan elaborada, primero porque no encuentro como con ropa esta, y a la vez porque no, es como el sentido que yo le quisiera dar a la editorial, en, de, pues, de la historia de la chica a la que elija. Bueno, ten en cuenta que hay un punto clave, es, son dos, hay dos cosas que te dan ese punto clave. Uno, hacer un buen trabajo de, de maquillaje, ¿no? O sea, por lo menos, trabajarse en un, no un maquillaje súper reforzado, ¿de acuerdo? Pero sí un maquillaje que le dé un poquito, resalte un poco los atributos faciales de la modelo, ¿de acuerdo? Algo que le, que le resalte en el sentido, no que se vea así como, eh, súper maquillada, sino que resalte, a ver, como se me explico bien, no que se vea, porque tú quieres dar un estilo de fotografía editorial, pero en lo cotidiano. Entonces, que resalte en el sentido de que si tú quieres ver que la persona tiene una, una expresión facial que está triste, pues, que esa parte del maquillaje o, 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 un poquito del arreglo del maquillaje en su, en su parte facial, pues, eh, acentúe esa, esa, esa expresión facial de tristeza o de alegría, ¿se entiendes? O sea, esos puntos que de toque de luz que se da con el maquillaje para resaltar esa parte de, 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 de la expresividad, ¿cierto? Y lo mismo el peinado, o sea, que le prestes atención al peinado, eh, sí, exacto, por ejemplo, acá dicen una cosa interesante, que es como una crítica social con moda urbana. Entonces, eh, que lo mismo, que el peinado vaya de acuerdo a la expresión de la, de la, de la persona, ¿cierto? De la modelo. Es un poco lo que quiero decir, que, eh, en esa parte de, de producción, le prestes atención a eso y no lo vayas a dejar como un punto secundario, bueno, porque eso es lo que le da un poco de enfasis cuando se trabaja una puesta en escena de algo como lo que quieres hacer, que es un poco editorial, pero, eh, eh, de moda, pero en lo común. ¿Listo? Sí, eh, sí, en cuanto a esto, digamos, sí, algo es, yo pensaba que ya hay que resalte ciertas, eh, como, no tan sobrecargados, pero que tenga elementos ya metidos, como en el caso de esta modelo, bueno, de esta, de esta mujer, en, en los labios o en los ojos, algo que más vaya hacia el rostro, porque la ropa sí va a ser como muy, como lo decía, muy, muy casera, muy cotidiana, de alguna manera. Y, eh, bueno, eh, otro aspecto que yo también quería tomar, bueno, era la moda del espacio casero, eh, pues no es, no estoy todavía tan seguro, pero también quisiera trabajar esto como a blanco y negro, por eso tenía muchas referencias de fotografías a blanco y negro, y a la vez trabajar esto como con, no sé, como, realmente no tengo mucha experiencia con esto, pero sí me, me parece, siempre me parece interesante, eh, como este tipo de cosas, de, de la luz, como, no sé cómo se le llama esto realmente, eh, patrones de, de luz y sombra. Sí, eso, patrones, eh, de luz y sombra, eh, para, para el editorial, o, o trabajos de luz, como, un poco, eh, pues son como referentes, no es que quiera que las porto sean así, pero como con estas, como con estas, como si esas luces y sombras de, 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 de estas fotografías, eh, algo por ese estilo, por así decirlo. Bueno, igual, eh, esos patrones de luz y sombras los logras también haciendo la foto en una ventana, ¿no? Es cuestión de coger cartulina, eh, por ejemplo, cartulina negra, o algo así, y, 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 te haces unos patrones bien interesantes, eh, cortando y la pones, eh, sobre la ventana. Puedes llenar toda la ventana con esos patrones y que entre la luz así por la ventana, eh, dependiendo de la ventana y, y, y cuanto le dé la luz en, en la determinada hora del día que entre más cantidad de luz, para que se cree la sombra, ¿no? porque el sol tiene que estar apuntando sobre la ventana. Hacer esos patrones, hacer esos patrones de, de luz y sombra, eh, en Photoshop, pues, se pueden hacer, pero te van a quedar un poco falsos, ¿no? Un poco sintéticos. Mientras que si intentas hacerlos en natural, va a ser mucho más chévere. Bueno, al igual que, por ejemplo, puedes en la misma calle, eh, compras dos pliegos de cartulina, eh, le pides la ayuda a dos amigos o si lo vas a hacer en la casa, o inclusive con una misma lámpara, con una misma lámpara que tengas en tu casa, puedes probar a hacer un poquito esos patrones de luz, pero entonces, por ejemplo, si tienes el bombillo de la sala, eh, trata de hacerle un cono también, eh, con cartulina, un cono, para que puedas controlar la luz, que no salga la luz por todos lados, sino que la luz, con ese cono que le regalices, está, por ejemplo, en el techo de bombillo, pues le haces un cono de cartón, ¿cierto?, de cartulina, para que la luz no salga para todos lados, sino que salga dirigida exactamente hacia ese, ese modelo de patrón que haces en cartulina, y que se dirija solamente hacia ese punto, así la persona, pues va a quedar con ese patrón de luz y sombra, eh, dirigido solamente sobre ella, iluminado en ese sentido, búscate después un poquito Man Ray, eh, como referente, porque él hacía bastantes fotografías en ese sentido, a Man Ray, y tienes un poquito una idea de esos tipos de patrones, ¿de acuerdo? Listo, profe, sí, en general, sí, eran como esas cosas que, pues que les, mencioné, antes. Listo, eh, recuerda tener en cuenta, empezar a recolectar las referencias de los colores para ir, eh, tomando esas, esa paleta de colores, ¿de acuerdo? Ahorita les enseño un poquito cómo hacer una paleta de colores en Photoshop, eh, les muestro para que vean que es realmente muy sencillo, así se van sacando una paletica de colores y tienen esos referentes, porque uno ya cuando tiene esas referencias en mano, pues, se pone en la, en el momento que va a ser la puesta en escena y razona en manera bastante interesante teniendo todas las referencias para realizar esa sesión. Bueno, recuerda también darle un ojeado a una tipografía adecuada, ¿listo? Una tipografía bastante, eh, acorde con, con el tipo de, de fotografía que quieres hacer. Listo. ¿Listo? Bueno, muy bien, Junior. No sé si dices mucho o darle, bueno, darle, no sé cómo te guste que te digas. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Germán. Bueno, chao. Bueno, chao. Bueno, vamos con Carol, Carol Maritza. Sí, ya tengo un par. De acuerdo, gracias. Gracias. Listo, creo que ya se está compartiendo. Sí. Sí, sí, se ve perfecto. Listo. Eh, pues bueno, básicamente, tengo dos ideas, son un poco diferentes una de la otra, pero cómo se me ha podido tomar una decisión, así que, pues, no sé, te voy a exponer las dos, a ver si, pues, de pronto, con respecto a eso, tomo una decisión. De acuerdo. Eh, ok, la primera, eh, bueno, lo voy a hacer en base a una marca, es una marca familiar, de una empresa familiar, que es de calzado. Eh, la empresa es Comel Calzado, que, pues, aquí te estoy mostrando el logo. El slogan de la empresa es Estilo Prop. Eh, entonces, Comel se encarga de hacer calzado en cuero para dama, entonces, mi idea era, pues, hacer unas fotografías del calzado, eh, de pronto utilizando los estilos más innovadores, pues, como para recargar este tema de, pues, estilo propio, de que puedes crear tu estilo, que puede ser diferente al de los demás. Eh, y de pronto también, pues, usar en el espacio, en el escenario, el cuero, porque, pues, eso es una parte muy importante, y es que aquí, pues, se realiza el calzado netamente en cuero, que es un muy buen material. Entonces, pues, no sé, o sea, tenía como hasta estos referentes que se ven aquí, eh, pues, para las fotografías del calzado. Eh, y, pues, es como eso, pues. Ajá. Bueno, eh, si tú tienes la, la, la oportunidad, si estás allá, en, propio en la fábrica, eh, donde se elaboran los, los zapatos, pues, chévere que, de todas maneras, eh, puedes hacer algunos, eh, algunos disparos de, digamos, las mesas, la mesa donde trabajan, eh, todo el calzado, los, las herramientas, construir, de pronto, en esa misma mesa de trabajo, un pequeño set, ¿de acuerdo? Ajá. Eh, para calzado, yo siempre aconsejo utilizar luz difuminada, luz difusa, eh, interesante que, de pronto, puedes hacerte un par de softbox, de los que está ahí el tutorial en, 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 en la carpeta de Google Drive, porque te van a hacer de mucha utilidad, eh, o sea, si tú quieres innovar, pues, hacer la típica fotografía de, de los zapatos, eh, en un set, de Steel Life, o sea, una mesa Steel Life, que es para fotografiar productos, pues, se volvería monótono, a no ser de que, pues, apliques eso, que te dejen usar algunas herramientas, así, retazos de cuero, que se vea cosas así, y puedas, pues, eh, hacerte la mesita, para hacer una mesa Steel Life, la haces en dos horas con valso, eh, cartón y silicona, eso no, cartón y silicona, eso no hay mucho misterio, ya vos les muestro cómo se hace, pero sería interesante que, de todas maneras, pues, los referentes que estás usando ahí, si tomaras puntos de referencia en ese sentido, pero tienes que, eh, asociarlos a los elementos que, o sea, los elementos que quieras asociar a los zapatos, tienen que ir cogidos de la mano con el estilo de zapato, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, si son zapatos solamente de mujer, ¿cierto? Y si son elegantes de vestir, eh, en manera formal, pues, asociarlos con, con algún elemento que sea, pues, eh, alusivo a, a ese estilo de vestir, ¿no? Entonces, ponerlos en, eh, por ejemplo, acá Paula, nos dice, eh, que, Helmut Newton, es un buen referente, ya que tenía un amplio trabajo con zapatos de puntilla, eh, un buen referente, ya que te da Paula también, entonces, no sé si sean zapatos también todos de tacones, si sean zapatos, mmm, tocaría mirar un poquito después que nos muestres algunos, para poder entender qué estilo de calzado es, mmm, pero, por ejemplo, los referentes que nos muestras ahí, que te gustaría utilizar como el espejo, es bastante interesante, también trabajar un poquito lo de las, eh, flores, también sería muy interesante, pero yo te aconsejaría también que trabajes un poco, si quieres resaltar, propio, como imagen corporativa, de la empresa que realiza la manufactura del calzado, pues, resaltar también un poco la manufactura con algunas herramientas, con algunos elementos de la manufactura del calzado, eh, hacer, por ejemplo, como un paralelo entre, eh, lo opuesto y lo que es, o sea, algo muy natural, algo de la manufactura, no sé si me voy a entender, entonces sería más o menos un poco más o menos, eso sí, pues, eh, si es cuero negro, pues, sobre el blanco va bien, pero, pues, experimente también ahí, como tienes en estos referentes, pues, algunos colores distintos, evitar las sombras demasiado pronunciadas, o sea, mejor el zapato, eh, con una sombra suavizada, y, y jugando también que le queden unos brillos interesantes, ¿no? Entonces es chévere que si te construyes un par de lucecitas, y seguramente si haces las fotos de los productos de los zapatos constantemente, pues, las luces te van a servir mucho, igual, pues, un equipo de iluminación para fotografía, pues, está por ahí 500 mil pesos o así, pero, pues, es dinero, ¿no? Y las lucecitas te las puedes hacer y de esas luces puedes, puedes aprovecharlas y sacar un poco más de, de partido de ellas para producir el dinero para compártelo en un set de luces, pero, mmm, sí, yo creo que inclusive, eh, puedes introducir en algún contexto urbano los zapatos, o sea, puedes coger un par de zapatos y acuérdate de jugar con la perspectiva, ¿no? El punto de vista es importante, entonces, si lo, lo pones en algún contexto urbano, los dos zapatos, bien interesante, y, por ejemplo, con alguna herramienta, como digo así, decía antes, con la parte de cuero, pues, eh, podría funcionar también bastante. Sí, profesor, pues, sí, cuento, pues, la, eh, la fabricación y todo, se hace así en la casa, entonces, sí, cuento, las, las máquinas, las herramientas, todo, todo es así, eh, cuero por montones, entonces, sí, creo que puedo hacer uso de eso para, para las fotografías. Igual, piensa, por ejemplo, no sé, eh, si son zapatos bastante llamativos, de tacón, altos, pues, piensa que unas bonitas piernas siempre llevando, eh, unos zapatos, pues, lucen muy bien, entonces, también, de pronto, construirte una escena en algún lugar, eh, por ejemplo, eh, sentada, eh, una persona, una mujer con unos zapatos, de pronto, si quieres llegar a un contexto, donde lleven unos calcetines, unas medias, perdón, no calcetines, sino medias, eh, de un color que contraste bastante, un color más vivo que contraste con los zapatos, es que tocaría ver los zapatos para poder entender, eh, qué estilo de zapato es, si es zapato de tacón, si son botines, si son botas, si son, eh, mocasinos. Sí, sí, es como, si, un poquito de botas, botines. O sea, más, más urbano, así, tipo, informal. Sí, sí, sí. Entonces, eso también lo puedes, eh, pues, eh, asociar un poco, por ejemplo, si haces un estilo de botines informal, pues, eh, la típica foto que se hace bien bonita de, de la chica, porque eso llama, entonces, más bien a, 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 a una moda que lleva a gente más bien joven, pues, con la faldita, digamos, no pegada, así, ceñida, sino más bien anchita, corta, un poquito hasta la rodilla, y un contexto así, un poquito de un medio branch, podría funcionar bastante para darle un toque bien interesante. Y dentro de un contexto urbano, podrías usarlo, podrías hacer dos de esas, o tres, también una sobre el taller, ¿no? Por ejemplo, imagínate, una chica que lleve unas botas o que esté parada sobre la mesa de trabajo con las botas puestas, y se dan las herramientas ahí, pues, podría ser una, una, una cosa interesante, ¿no? Sí, claro. Eso asociado, pues, a, a lo mismo, una buena paleta de colores con la que quieras, eh, contrastar o con la que quieras apoyar, eh, el estilo de, de, de calzado, y búscate también una buena tipografía, pues, que resalte en ese sentido, ¿no? Si ya tienes la tipografía de, de, de la empresa, pues, tratar de usarla un poquito en ese sentido, y luego aplicar también el logo, bien pensado, bien chévere. Eh, piensa un poquito, por ejemplo, en los eslogan de, en las publicidades de Nike, ¿cierto? Nike ya tiene su, el slogan, Just Do It, y el logo, ¿cierto? Y hacen una fotografía alusiva, por ejemplo, a algún deporte, eh, con tanto carácter de espíritu extremo de, 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 fortaleza en el deporte, entonces, piensa más o menos también una situación en ese sentido, ¿no? Que puedas realizar algo con el tema del calzado, y que llame la atención sobre todo a qué cosa, a que la persona que vea la fotografía de ese, de ese calzado, que se sienta un poco identificada y atraída, y la llame a qué cosa, a comprar el producto, ¿eh? Entonces, céntrate en ese sentido, céntrate en las distintas situaciones de la gente que le gustaría comprar ese calzado, y trata de, de realzarla en una, una de las fotos en ese sentido, ¿no? Y la otra, pues, hacerla un poco, también como dando énfasis a la, o sea, una la puedes hacer en ese estilo que tengo, urbano, o, o algo así, y la otra, por ejemplo, dentro del taller, la persona de pie, que se vea solamente, no sé, no solamente los zapatos, sino que se vea la persona, de pronto, agachada, agachada sobre la mesa, o sea, el calzado puesto, entonces que se vea esta persona, pero que sobresalte en el calzado, ¿no? Entonces, prueba un poquito hacer algunas de estas, sobre todo, empieza por pensar en las locaciones, llévate un par de zapatos y mira cómo, cómo coinciden en, en el contexto que los pones. Listo. El tema de las flores creo que puede funcionar, o sea, ese tema, si son botines, botas, este estilo de calzado, pues, funciona bastante porque es un contraste entre dos elementos, ¿no? Una bota es algo que, por sí parte como algo industrial, ¿no? Pero se ha vuelto hoy en día un indumento de uso cotidiano y contrarresta bastante con flores, con cosas así, inclusive con colores un poquito vivos, ¿bueno? Sí, arquitectos. Bueno, dale, acuérdate de la otra. ¿Dime? La otra idea. La otra idea. ¿Qué tengo? Pues, sí, como, es bien diferente, pero es más como decía en Puerto Rico, ¿no? Mi idea era, ¿cómo hacer un corto reportaje acerca, pues, de los vendedores ambulantes, pues, ahorita en tiempos de pandemia, de cuarentena y, pues, no ver este tema? ¿Cómo poder retratar a los que se están viendo sometidos? Pues, o sea, porque, pues, tienen que conseguir el dinero para poder vivir en un corto simple, si hace sol, pero, pues, como, retratar esta situación por la que se están pasando. Entonces, pues, también tengo como referentes, pero, pues, es como, básicamente la idea. Bueno, recuerda la regla de las tres fotos para cuando haces fotorreportaje, ¿ok? Una foto descriptiva de la locación, donde se localiza el espectador en el tiempo-espacio, ¿ok? Es una foto general que describe el contexto en el cual se encuentra la historia que estás contando, el reportaje. Una foto más cercana, una foto, un plano medio-largo, así como la que tienes, por ejemplo, el vendedor ahí con la carretica, el señor de, esos son como castañas, esos son en Europa, esa carreta ahí, sí, algo así que ya se ve la persona con la actividad. Y una foto mucho más cercana, mucho más, no un primer plano, sino un plano medio más cerrado, como, por ejemplo, el zapatero que está ahí, donde se ve la actividad que está haciendo y se ve la persona. Eso lo acompañas del texto, contando un poco todo y tienes un reportaje súper válido, súper bonito. Listo, recuerda siempre, no sé si tienes cámara o si tienes teléfono. Una cámara. Listo, entonces recuerda siempre tratar de usar los 50 milímetros como distancia focal en tu cámara para conservar esas proporciones en cuanto a lo que es respetar lo que son las proporciones de todo lo que es la parte visual dentro de la fotografía, ¿de acuerdo? Listo. Recuerda que la fotografía de reportaje es supremamente importante trabajar con la regla de los tercios. Léete un poquito los documentos, mañana vamos a hablar un poquito de composición, pero léete un poquito de eso para que tengas una idea y sobre todo aprender que poner sobre los puntos de poder la parte que más interesa resaltar, ayuda también en la parte editorial cuando va a hacer uno el balance del texto e imagen, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Listo, doctor. Bueno, vamos ahora con Laura Camila. Dale, pero me quedaste presente. Ya, bueno. Mi idea, mi idea principal es hacer fotografía de maquillaje. Puse estas tres primeras para dar como una idea de tipos de maquillaje, pero pues no haría este, me parece que es un maquillaje muy, es supremamente cargado y es un poco difícil como para elaborarlo. Me gustaría más como este tipo de maquillaje, más llevando a lo natural, al brillo del rostro, con tonos un poco pasteles, pero con un toque de color. Sí, a ver, interesante. Esa referencia ahí de la revista que tienes, de la, esa, es súper bonita, mira qué chévere, o sea, bueno, es muy artístico, no es lo que quieres hacer, pero me llama mucho la atención. Aquí debes tener en cuenta dos factores importantísimos para hacer esto. Debes iluminar muy bien con luz supremamente difusa, difuminada, para evitar sombras, porque si tú tienes sombras, cuando haces una fotografía de retrato basada sobre el maquillaje y tienes sombras, fíjate que ninguna de estas fotos tiene sombras en ningún lado del rostro, no se observa sombras. Yo, en una clase de fotografía, utilicé difusores, pero acá en la casa no sabría qué, me, 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 me puedes investigar y sería acónico por, para, para no tener tantos detalles en el rostro, como por ejemplo, granitos, poros abiertos. Por ejemplo, los softbox, que te, que te, que les puse ahí en la carpeta de Google Drive, eso realmente, mira, créeme que con, bueno, ahí en el video que sale le ponen un contact y todo eso, pero uno con una caja de cartón o con cartón por ahí que consiga, inclusive con cartulina, eh, si tienen una lámpara de esas de, de, de escritorio, eh, la puede utilizar y la idea es que... que te ha quedado aproximadamente de un metro por un metro, en el tubo de PVC, y con que te compres una, un métrico de licra, blanco, haces un difusor perfecto. Listo, profe. Listo. Eh, también escogí una gama de colores, como te digo, con un toque de color, pero a la vez, colores pasteles que denoten como la naturaleza del rostro, digamos, como estos, con un toque de color, y esto. Colorecitos un poquito tierra tirando al pastel. Ajá, y la tipografía como un poco elegante, sutil, como por ejemplo, digamos, la que utiliza Vogue, que es una serif, que tiene serifas, pero me gustaría como esta, como Might Bone Uchek, que es como delgadita, que sus trazos son delgaditos, que tienen diferencias en, 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 en grosor, y que tienen detalles pequeños que lo hacen ver, como de calidad, más elegante, por decirlo así. Esa funciona muy bien, esa, esa tipo de fuente funciona muy bien cuando le aplicas colores, o inclusive, eh, degradados, sobre la misma, la misma parte del color, es súper bonita, interesante. Listo. Lo que tiene es un, una propuesta bastante interesante, bastante bonita, eh, importante también que tengas en cuenta que el fondo es esencial, ¿no? O sea, un fondo, esto entraría, por ejemplo, dentro de, ven como los proyectos que van haciendo, si se ponen a pensar, van encajando dentro de lo que sería, o fotografía de rudos, o fotografía de técnicos, esta entraría dentro de los técnicos, ¿no? Tienes que hacer una foto supremamente guardando buenos parámetros técnicos, y para lograr, pues ese estilo. Luego, yo les enseño también cómo suavizar la piel en Photoshop, eso no es problema. Realmente, uno puede suavizar muy bien la piel, quitar todos esos detallitos. Profe, y para tomarme la foto, o sea, la idea es también tomarme la, hacer yo todo, por decirlo así, es que no, no tengo quien me ayuda, yo maquillarlo y tomar la foto. La idea de tomarme yo sola, o sea, sería muy difícil tomarme la a mí misma. No, lo importante es que tienes... Pues con el trípode. No, no es ningún problema, primero que todo, tienes que ponerte delante del espejo, y mirar, por ejemplo, prestar atención, mirar la, en la que dice Ventuna, Astro, Make-up, Doc, eh, Lux, ahí se ve en el ojo de ella, se ve el aro de luz, si tienes un aro de luz así, chévere, que se vea ese reflejo en el ojo, porque eso le da un toque muy debida, es importantísimo que quedes entre un reflejo de la luz en los ojos, porque eso es una simbología de vida. Pero entonces lo importante es que tienes que enseñar de frente delante del espejo, la pose, la pose corporal, que dice mucho, y la expresión facial, por ejemplo, esta es súper interesante, pero pues ten en cuenta que la modelo es una chica de, 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 de color de piel negra, oscura, cierto, y tiene el cabello súper contrastado, o sea, es un trajo que es prácticamente plateado su cabello, y le ponen un rojo tinto más o menos, entonces, ella evoca un poquito toda esa sensualidad un poco sencilla, pero bastante clara, ¿no? Y la iluminación que tienes, ahí tiene un o dos, tiene dos puntos de luz, y date cuenta que si tratan de trabajar un poquito, eh, un contraste de luz entre izquierda y derecha, la parte izquierda, o sea, la que sería la izquierda de ella, está más iluminada, más clara, respecto a la derecha, tiene más brillos, tiene unos brillos súper bien tratados, entonces, pero si tienes que darte cuenta, por ejemplo, de eso, prueba hacerte unas dos o tres, cuatro, varias fotografías así, primero, te miras, te sientas en el espejo, pruebas a hacer un poco, eh, las miradas, la expresión, un poco de pose, que no te veas rígida, porque si te ves rígida, pues no va a funcionar, cierto, importante que, lo mismo, que no vayan a quedar brillos indeseados, porque si luego quieres aplicar algo de maquillaje, eh, sobre Photoshop, pues, brillos excesivos se vuelven un poco aburridores de eliminar, entonces, en ese sentido, luego se suaviza la piel, esta foto está super tratada en postproducción, tiene un desenfoque gaussiano, te lo digo así de claro, para suavizar la piel completamente, entonces, eh, no es un problema, solo es ese de eso, o sea, si usas el trípode, pero entonces, eh, hazte luego también un esquemita de luz, mañana hablamos también un poco de esquemas de luz, mañana es juez, o es viernes, 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 listo, mañana hablamos un poquito sobre luz, esquemas de luz también, pero entonces piensa un poquito en la iluminación, la iluminación es de por sí, miran, este tiene sombras, ella, pero tiene sombras ya en la parte de abajo del cuello, eh, en la garganta, entonces, no es que es, ya sean un problema, el problema sería así, por ejemplo, la nariz proyecta hacia una sombra, o la parte superior donde están las cejas proyecta hacia una sombra, eh, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí la sombra... Pues acá tiene una sombra, pero súper sutil, que es en la curva de la nariz con la ceja, pero es supremamente sutil. Claro, pero es una sombra que es, eh, hecha a medida, ¿no?, para dar ese, ese contraste entre la parte izquierda y la parte derecha, ¿no?, que es lo que le da a ese toque, súper interesante, fíjate ahí que está en un punto de poder, eh, la, yo estoy aquí con el dedo señalando el monitor, ay, Dios mío, es como explicándote, eh, mira que el ojo derecho de ella está sobre un punto de poder de los tercios, y es el ojo dominante de ella, entonces... Sí, lo que dice, no sé dónde lo escuché, creo que fue, pues, respecto al que lo dijo, que siempre hay un ojo de poder, que está en el centro. Eh, no, es un, el ojo dominante, uno siempre, si quiere hacer énfasis en el ojo dominante, hay que procurar ponerlo, o en el centro de la fotografía, o en uno de los puntos de poder, de manera que cuando hablemos de composición un poquito, vamos a ver eso, pero entonces, si tú pones el, ah, el secreto, chicos, de poner el ojo dominante, ¿Ustedes saben cómo se, sabe uno cuál es el ojo dominante de uno? No. ¿No? Bueno. Es lo más grande. No, no, eh, depende si yo soy zurdo o si soy derecho, yo por ejemplo soy derecho, entonces voy a hacer, voy a poner, eh, aproximadamente a medio metro, cuarenta centímetros de distancia, mi pulgar derecho, si soy derecho, si no mi pulgar izquierdo, si soy izquierdo, y voy a quedarme mirando el dedo, y a la altura, lo pongo a la altura de mi nariz, estirado como, apuntando hacia arriba, y empiezo a acercarla así mi nariz, hacia mi nariz, despacio, 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 hacia mi, despacio, como se está haciendo el Tai Chi, y hacia donde se vaya el dedo, es el ojo dominante nuestro. Ahora todos están ahí sentados, en el delante del escritorio, haciéndose, esa es la manera. Literal. Entonces, todos tenemos un ojo dominante, ese ojo dominante es con el que, nosotros hacemos el análisis y se produce el que está más desarrollado, tanto en el cerebro como en la parte fisiológica. Si nosotros dejamos nuestro ojo dominante, más o menos en un punto de poder, pero al centro de la fotografía, el efecto que va a causar es que nos va a seguir con la mirada, nos va a seguir con la mirada esa fotografía. Por ejemplo, si tú te mueves delante de tu monitor, viendo esta fotografía que tienes ahí, muévete hacia la izquierda y vas a ver que ella te está mirando hacia donde te muevas, hacia arriba o hacia abajo, porque el punto de poder y el ojo dominante, pues, están creando esa sensación. Y si la pones más al centro todavía, la imagen, el ojo, más al centro todavía de la fotografía, el efecto va a ser todavía mayor. Entonces, es algo interesante que tengas en cuenta, bueno. Vale. Listo, pues yo creo que tienes bien interesante. Piensa que una portada de revista bien jalada, bien chévere, y de pronto otras dos tomas, también piensa hacer una, por ejemplo, de perfil, un perfil así bien interesante y maquillado, sería bien chévere, y alguna otra así bien interesante, unas dos o tres fotos bien bonitas, pero bien interesante. Lo mismo funciona mucho, por ejemplo, cuando usas, puedes poner sobre un suelo, sobre una tela o algo así, bien iluminada, y poner muchos pétalos de flores así alrededor y te acuestas en el suelo. Yo tenía una puta así y no la encuentro. Eso. Que es como que está en el centro de ella y tiene alrededor muchas flores y el centro de atención es, es el rostro. Exacto. Entonces, ideal de esas flores. Algo así, pero con flores. Sí, sí, sí. Interesante. Listo. De acuerdo. Bueno, pues muy bien, recuerda empezar a trabajar en el briefing, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, vamos ahora con Laura Daniela. Sí, señor, a la propia. Hola. Bueno, yo soy... ¿Ahora está compartiendo? A ver... No. ¿No? No. Ya. Ahora sí. Listo. Bueno, profe, yo estoy interesada en hacer una fotografía como conceptual con características de productos. Sí, sí. El tema sería como el erotismo, la sexualidad, pero, por favor, te vamos a dar un video, te vamos a dar un video, te vamos a dar un video, es como mi principal referencia. No. No. ¿No? Gracias. Bueno, pues primero te toca hacer una búsqueda de las frutas o las verduras o los alimentos que quieras usar, bien detallado y recuerda que si vas a hacer fotografía de comida, ármate un botecito de un spray de laca para darle ese brillo tan interesante para que no te queden opacos, ¿de acuerdo? O sea, luego está interesantísima, se puede hacer en Photoshop súper fácil. Segundo, pues interesante que tomes también referentes reales, ¿no? O sea, para que logres copiar muy bien o hacer y simular con la comida algo por este estilo, pues tienes que también buscar el referente humano, ¿no? De la parte que quieres simular. Entonces, así haces un poco un paralelismo, sobre todo para ti, para poder entender cuál es la forma que quieres llegar a tener bien, ¿de acuerdo? Varíferos. Aquí en esto es interesante, aquí en ese referente que tienes, pues sí, usar un poquito colores pastel, bien saturaditos y las sombras también es interesante porque la sombra bien pronunciada proporciona bastante volumen, ¿no? Entonces, cuando fotografiamos alimentos, fotografiamos objetos, cosas de este estilo, una fotografía con sombras pronunciadas nos da un buen volumen adecuado para dar más énfasis todavía a la imagen. Entonces, la idea es interesante, me hiciste venir en mente con esto el equipo que hacía, el fotógrafo que hace los paisajes con comida, bastante interesante. Y recuerda que el mensaje que tienes que transmitir por medio de este proyecto, pues debe ser bien claro, ¿no? Entonces es una tipografía bien interesante también sobre este punto y ese mensaje con ese concepto bien claro, bien chévere, ok. Vale, listo, acuérdate de hacer un poquito de referentes en Pinterest, buscar un poco de referentes en Pinterest, también en Pinterest, también en Pinterest, pero también, pero también, pues también, pues las palabras que se van a encontrar en Gonzalo, es decir, que fotografías, que también, muchas veces, más o menos. Pues ahí sí, ahí sobre todo sería, es que es una combinación bastante extraña, poco común, pero interesante, pero yo creo que sí que a mí me interesa encuentras un poco más de referentes sobre eso. Si buscaste, encontraste en Vimeo, pues, en Foodporn, pero, por ejemplo, no sé, busca, por ejemplo, Candy, Body, o cosas por ese estilo, así, tratando de conjugar palabras, así que ya salen cosas interesantes. Ok, dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con Laura Lorena. Listo, profe, ya comparto. De acuerdo. Listo, profe, ya comparto. De acuerdo. Ya se ve, sí, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, ahí. Entonces, lo que tengo como idea, y que se me vino como a la cabeza, es que quiero hacer como una foto, sí, como una foto reportaje, en este caso sería de mi abuelita, y es como para mostrar esa mujer que ha sido como líder, como matriarca de familia, más o menos, y es que es la mujer que representa mucho poder, este tipo de mujer representa mucho poder y mucha sabiduría. Entonces, es como una foto, quiero hacer como un general de ella que represente su fuerza ahí en ese momento, a pesar de su edad, su vitalidad. Entonces, y ese contraste también un poco de la mujer que ha crecido, que vivió en el campo, pero entonces se tuvo que desplazar a la ciudad, porque pues toda su familia ahora vive acá. Entonces, quiero mostrar una foto, pues un poco así. Ok. Entonces, aparece mucho referente en blanco y negro, pero realmente la quiero a color, quiero una foto entre los verdes, un poco no tan oscura, pero sí tirando más o menos a los verdes, a los cafés, y contrastarla un poco. Es cuestión de aplicarle después un poquito de un filtro de color en Photoshop. Esa foto está espectacular, bien bonita. Y si puedo hacer unos detalles, algo que sea muy representativo, por ejemplo, esto me parece muy representativo de la mujer del campo, con sus trenzas, y me parece muy bonita. Pero, entonces, ¿quieres hacer tipo un reportaje, o un estilo de fotografía de moda, o algo así? No, es como un tipo de reportaje. Ah, ok, ok, chévere. Pues en ese estilo blanco y negro funciona mucho, pero bueno, pues también con unos colores en el estilo que tienes, pero no muy saturados, ok. Que no vayas sobresaturados, sino al contrario, un poquito desaturadito, con poca vibración de color. Interesante ahí, recuerda que es fundamental lo mismo, te digo, respetar por lo menos la regla de las tres fotos en el reportaje, con un mínimo tres, ¿no? Si luego quieres realizar más, pues interesante. Aquí puedes realizar hasta unas cinco o seis fotos, donde tienes una fotografía de la mujer, pues, en un plano medio largo, donde estás presentando a la persona, ¿cierto? No sé si ya tienes la persona que te va a servir como de la... Sí, sí, es mi abuelita. Ah, súper. Entonces, pues tienes confianza con ella. Entonces, chévere, por ejemplo, que le hagas una foto, así sea en la ventana, porque los ancianos en este momento no pueden salir, la gente mayor. No. Entonces, desde la ventana que se vea atrás como la urbe, ¿no? Si se logra hacer algo así. Sí, sí, sería genial. Exacto. O si no, por lo menos salir ahí a la puerta de la casa y ahí en la calle, un poquito, pues, una fotografía ahí podría ser una de esas, ¿cierto? Y luego sí, sería muy chévere que le des el contexto, estando ella, que trabajes un poco en estudio, por decir así, toda una atmósfera más oscura y ella, por ejemplo, sentada en una silla y todo el resto atrás oscuro, un fondo negro, eso el fondo negro luego en postproducción se puede poner sin problema, ¿de acuerdo? Tenía una idea como de que ella en el sofá, tenemos un sofá relativamente largo y atrás hay una pared en blanco, como colocar muchos retratos, muchas fotos y ella sentada. Me parecería chévere si me queda, ¿no? Claro, súper, súper, súper. Esa me parece genial. Ahí en el sofá, pues, recuerda, en ese sentido, pues, trabajar en distintos planos y luego, por ejemplo, los planos de detalle que hagas, ahí es importante trabajar una luz dura, ¿de acuerdo? La luz dura, ¿qué va a hacer? La luz dura va acentuando de todas maneras un poco más las arrugas. Luego te enseño cómo hacer un poquito, cómo hacer el truco de la fotografía HDR, las 13 gamas alta, media y baja en Photoshop y eso le da todavía mucho más énfasis, mucha más fortaleza a la fotografía. De todas maneras, si tú quieres, por ejemplo, ¿tienes cámara o teléfono? No, teléfono. Listo. Entonces, bueno, con el teléfono es más complejo, pero también puedes probarla, hacer así, puedes probar para hacer el HDR, uno toma una fotografía con una exposición adecuada, o sea, la luminosidad normal, ¿cierto? La exposición correcta, una que vaya a por lo menos un 40-50% más oscura, ¿de acuerdo? Y otra partiendo del centro, ¿no? La que está expuesta correctamente, entonces, una un 50% más oscura y otra partiendo siempre desde la central un 50% más iluminada o mayor iluminación. Eso luego en Photoshop se mezclan las tres y sale un HDR, High Dynamic Range, un rango dinámico alto. Si no, lo mismo, te tomas una sola foto y les enseño un truco en Photoshop, muy sencillo para eso, hay un proceso ahí y con eso logras tener algo interesantísimo, muy chévere, porque la granatura de la imagen, el contraste, la saturación, todo aumenta y se puede trabajar de una manera muy interesante. Entonces, chévere que te hagas por lo menos unas 5 o 6 foticos para trabajar, por ejemplo, una principal, a doble cuartilla en la portada principal y luego trabajar, por ejemplo, las otras a una o a media cuartilla, pero sería interesante una sola cuartilla para poderlas conjugar bien. Entonces, interesante ese punto, ¿listo? Listo, listo. Bueno, interesante también que analices un poco, tómale a tu abuelita, por ejemplo, una fotografía desde ya, tal como ya se viste, o de pronto si quieres, por ejemplo, con algún atuendo en particular, que es lo que más te guste ver a ella vestida en esa manera, o lo tradicional que tenga, y ¿hacer qué cosa? Pues sacarte un poquito la paleta de colores, ahorita les enseño como sacar paleta de colores, ¿de acuerdo? En Photoshop, es muy sencillo, y ¿qué? Y así tienen toda una referencia, y también acuérdate de la tipografía, ¿no? Y lo mismo si vas a utilizar algo en el escenario, en esa puesta en escena, pues interesante, si no, pues dejarla lo más limpia posible de otros elementos, tener cuidado, por ejemplo, si tienes en la casa, elementos que invadan dentro de la composición es importante, y sobre todo cuando se le da la enfocicización a la persona, ya mayor, pues que ningún otro elemento invada, que no está dentro de la escena, invada el contexto de la fotografía, entonces, planos lo mismo, planos de altura a ojos, nada, planos que vayan más alto de los ojos, al contrario, más abajo de los ojos, ¿ok? En contraplicados, ¿de acuerdo? Sí. Porque si le haces uno muy alto, entonces ya se ve demasiado vulnerable, pierde el carácter, la fotografía. No, no, quería hacerle un poquito, uno contraplicado, pero muy poquito, para demostrar un poco de poder que tiene. Listo, listo, sí, bastante interesante, y cuando le vayas a hacer fotografías, habla con ella y que te cuente alguna historia de su vida, de su recorrido, en ese sentido es clave cuando ustedes van a fotografiar a una persona, en un recortaje, que les cuente alguna historia de su vida, o de donde partieron y a donde llegaron, y en ese recorrido, ellos van hablando, y se van acordando de eso, y entran en una situación, y es cuando mejores expresiones se logran obtener de la persona. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, profe. Bueno, vamos ahora con Lady, Lady Catalina. Eh, sí, profe. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Eh, ¿esto ahí ven? Sí. Eh, bueno, yo me quería enfocar hacia la fotografía del producto, me llamó mucho la atención lo que nos estabas mostrando en la clase de ayer, entonces, pues quise como enfocarme por ese lado. Ajá. Eh, bueno, esa imagen que está viendo ahí es como la representación más o menos de, que engloba todo lo que quiero, pero pues igual les voy a contar sobre cada elemento. De acuerdo. Eh, yo me vine enfocando por ver el estilo de life, porque, pues, por lo que estuve investigando al fotógrafo Irving Pence, si mal no recuerdo, que de hecho la última foto que se ve aquí es de él, y pues me llamó mucho la atención como este estilo de fotografía. Y, bueno, aquí hay más ejemplos de fotografías de life que me llaman la atención. Y, eh, ¿cómo quiero enfocarlo hacia el producto? Eh, eh, bueno, digamos en cuanto al concepto quiero algo, eh, colorido pero no sobresaturado. Igual más adelante les explico más sobre el color. Eh, quiero que se vea como equilibrado y limpio, como simétrico. Eh, más que todo como para hacerlo agradable al ojo, y a la vista me parece que es, eh, un orden que, con el que se puede jugar muy fácilmente para crear composiciones muy interesantes, como esta es la del cereal, que se ve primero. ¿Cómo jugar con esa simetría y los objetos? Chévere, interesante. Eh, bueno, en cuanto a la simetría y equilibrio, aquí hay otros tres ejemplos, que, eh, bueno, si es como que la imagen se vea, eh, equilibrada, pero jugando con esos conceptos, digamos, la primera se vea, se vea, equilibrada, pero es, está jugando con los objetos, como que no es tan común, por decirlo así. La segunda, igual, como que te está contando algo, es, es, es igual, still life, o live, o no, la verdad no sé como se pronuncia, pero, pero sí es como que un concepto interesante y que se ve limpio, o sea, limpio me refiero como, eh, en cuanto a composición, no hay cosas como que te distraigan la vista, no sé si hay un concepto en diseño para eso, la verdad desconozco, pero, sí, quiero como manejar eso. Y en cuanto ya al, al producto como tal, eh, al color, perdón, quiero manejar como un color llamativo, que también es algo que vi en, en la fotografía de Irving P, que es como que él maneja un color llamativo sobre un fondo neutro, haciendo como que, como que hayan más objetos en la fotografía, o, o algo así, como que siempre la, la atención se vaya a concentrar hacia el, hacia lo que uno quiere, no sé si me explico. Sí, en ese punto tienes que jugar un poco con, con el tema de composición y una de dos, tomar el camino de la, de las reglas de composición áurea, o de los tercios, ¿no? Bueno, la áurea es un poquito más compleja, eh, la de los tercios es la más común, eh, se usa bastante, la áurea se usa mucho en la parte arquitectónica y eso así, pero la de los tercios es mucho más simplificada y es sobre todo, digamos, la que más da énfasis. Si tú te fijas en esta fotografía central, pues ahí se le da énfasis, eh, no está propio sobre uno de los puntos de poder de, de, de la regla de los tercios, pero sí está ubicada en esa cercanía. Entonces, eh, ahí se juega mucho con esa parte de la composición. Yo creo que acá, pues, la iluminación es, eh, súper uniforme, pero de todas maneras tiene sus contrastes, sus sombras un poco detalladas, sobresale eso, la saturación del color. Tiene un muy buen trabajo de, 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 corrección de color. Y el tema de los patrones, o sea, de los, de las continuidades, eh, pues es súper interesante. Hay también que trabajes un poco la fotografía en un plano cenital, eh, en un cuadro cenital, pues es interesante porque puedes jugar un poco con muchísimos elementos, ¿no? Inclusive, eh, puedes, eh, dibujar, hacer elementos, eh, sobre el mismo fondo que hagas y trabajar súper bien, súper, eh, eh, elaborado lo que hagas. Pero, pues, no que, una cosa es elaborado, otra cosa es que sea, eh, sobrecargado, ¿cierto? En estas fotografías, en este estilo de fotografía, eh, sobresale, ¿qué cosa? Que tiene una buena composición, bien elaborada, elaborado quiere decir tener detalle, cuidado de cada mínimo detalle, pero, ¿qué es lo que sobresale y es lo que hace tan, eh, agradable al ojo esta fotografía? La sencillez, la simplicidad, ¿cierto? Y el acompañamiento de un orden geométrico bastante adecuado. Si te das cuenta, siempre se guarda un orden geométrico. En la foto central, mira, tenemos prácticamente una composición geométrica, donde tenemos una elipse, tenemos líneas rectas, tenemos líneas curvas, tenemos, eh, una buena cantidad de elementos y líneas que se, 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 se contraponen, eh, eh, en planos perpendiculares, ¿cierto? Entonces nos da una sensación muy interesante. Esa fotografía central, si la hicieran con un fondo blanco, no sería lo mismo, ¿cierto? Mira que jugaron hasta con la luz y jugaron con la sombra y dejaron un 30%, un 30% de la fotografía con la sombra y el otro 30% con la luz. Entonces juegan un poco en ese sentido y eso es un, una cartulina doblada, la doblaron por un cierto punto ahí que se ve ese pliegue y juegan también con esa parte de geometría. Entonces el orden, mira la de la izquierda, está, las hojitas, no acaso, mira la cantidad de hojas que son, como están puestas, las gotitas que están puestas también, ¿cierto? Eh, si no estoy mal, hay 3, 4, 5, 6, 7, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6, 5. Acá sí voy a decir que eran 6 hojitas y 6 gotas, pero mira también el tema de las gotitas, como están puestas simulan un poco también la posición de las hojas, ¿cierto? Hay paralelismos y hay órdenes bastante equitativos en cuanto a geometría. La de la derecha lo mismo, no sé, evoca qué cosa, un bodegón muy moderno, ¿no? Un bodegón, por decirlo así, súper moderno, súper contemporáneo. Entonces evocan muy bien, son muy delicadas en cuanto a iluminación, en cuanto a trabajo de color. Yo creo que si logras hacer algo muy interesante, ¿qué tipo de producto te gustaría trabajar con este tipo de fotografía? Eh, pues estaba pensando enfocarlo, pues ya que encontré tantos ejemplos como de comida, hacerlo sobre dulces o algo por el estilo, digamos, sí, como sobre comida, y si no sería sobre maquillaje, obviamente sobre los productos, digamos como algo así, pero pues de maquillaje. Podrías mezclar maquillaje y comida, sería interesante. ¿No te parece? ¿Los productos? Claro, por ejemplo, los colores de algunos alimentos, de algunos dulces o algo así, dentro del maquillaje, los colores del maquillaje, podría ser algo interesante, no sé. Sí, no, no lo he pensado bien, suena bien, suena chévere. Entonces lo mismo, una buena paleta de colores, recuerda que es importante que tengas en este muy claro los colores que quieras trabajar, en esos contextos que apliques. Entonces la luz, lo mismo aquí, es bueno que tengas una luz un poquito difusa, pero por lo menos uno o dos punticos de luz difusa y un punto de luz marcado. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo pongo un punto de luz marcado, un punto de luz dura, y lo puedo contrarrestar con la luz difusa para que no me quede tan tan fuerte el contraste, sino que pueda suavizarlo, ¿cierto? Entonces hay interesante en ese sentido esa parte. Y me parece súper interesante la idea, analiza también un poco la parte de la tipografía, y creo que puede sacar un buen trabajo bien interesante. Ok, gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos ahora con Luis Felipe. Sí, Luis, ya. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces. Nada, buenos días, profe. Y buenos video días. Salud, compañeras. ¿Cómo están? Bueno, pues yo quiero trabajar. O sea, estuve pensando y estuve pensando en muchas cosas y no se me ocurrió una idea, pero pues me acordé de una obra que me gusta mucho y es la creación de Adán. Bien. Entonces, pues dije que, o sea, me pareció interesante crear como una especie de connotación para el producto, para un producto. Entonces pensé como unas cremas que ayudan como al cuidado de la piel o al rejuvenecimiento. Entonces se me ocurrió esta crema, esta, que es para la piel como para rejuvenecer, antiarrugas, bueno. Entonces se me ocurrió crear básicamente como ese, o sea, recrear ese concepto como con la obra. O sea, de un lado va a ir una mano pues de una persona ya mayor y de la otra pues va una mano como, sí, como más joven. Entonces haciendo alusión a la marca y a lo que puede crear, a lo que puede llegar a ser el producto o crear. Como, sí, como hacer esa alusión al producto. Y entonces pues mis referentes, tengo aquí varios referentes, sobre todo de iluminación. Bueno, pues digamos, yo siempre que trabajo foto, me gusta mucho que se vea el contraste, pero, pero lo que me gustaría aquí es crear una iluminación parecida a esta, a estas tres fotos, no sé si las, si las vean. Sí, sí. Pues la iluminación no es tan dura, pero, pero realmente como que logré el objetivo de que uno pueda ver los detalles y la suavidad de la piel. Eso pues por el lado de, de la mano que iría joven y pues ya de la mano de una persona mayor, sí se me ocurre hacer este tipo de, como de, de esquema de iluminación para detallar lo que son las arrugas, de pronto las venas y bueno todos los detalles de una mano que ha pasado, pues por, como por mucho, mucha experiencia, ¿no? Lo que pasa Luis es que ahí quieres mezclar dos esquemas de iluminación en uno solo y eso es un poco un problema, porque si haces uno completamente suavizado, como es el de la mano joven, y luego aplicas el de la mano supremamente contrastado, duro, se van a salir de contexto, va a ser súper difícil. O sea, sí, igual lo que, lo que tenía pensado era más como trabajar con respecto a la mano más vieja, digamos, trabajarlo más en Photoshop. O sea, trabajar sí como, como esos detalles, porque sí, obviamente si saco dos esquemas, sí va a ser bastante, bastante complejo. Pero, pero sí, o sea, me refiero, es más como, como trabajarlo en edición. Y, y ya. No, puedes suavizar ahí, es interesante que tengas bien claro el referente de Miguel Ángel, en la capilla de Sixtina, que es la creación, ¿cierto? La creación de Adán. Pues, no sé, pero tú es, que sean las dos manos, y en el centro está la crema, y una mano le dé la otra, o como quieres. Ah, bueno, es que, es que había redactado algo, que había redactado la idea. Entonces, no sé si lo puedo leer. Sí, claro que sí. Ok, entonces, pues, pues la, la referencia del producto, eh, que es red, 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 no sé si. Entonces, bueno, las fotografías son de la elección, y cuando digo, me refiero al posicionamiento de los elementos en la parte izquierda, y la de la mano de una mujer mayor, y en la parte derecha de la mano de una mujer, de una mujer joven. Esto, pues, por, por, por la, por la lecturabilidad de la fotografía. Bueno, en la parte superior se ubicará la marca de fonts, así como solo la tipografía, y un poco más abajo la referencia de la crema, pues, que me gustaría también aprovecharlo por el color tan fuerte que tiene. Eh, que es este, de hecho es este. Entonces, me gustaría eso, y, pues, en el color de fondo sí había pensado, es más como un color así, que es un poco más claro, y, pues, para, para resaltar tanto el color de la marca, como los demás elementos. Y, y la referencia del producto, perdón. Ajá. Bueno. Y, ya, pues, había pensado en eso, no tanto poner como el producto, porque, pues, la verdad, no, no sé, me parece que puede ser un poco extraño, sino, más bien como la referencia, no sé, que sea buena idea. Bueno, pues, de todas maneras, si quieres hacer en la foto del producto, mira, yo haría, por ejemplo, el producto como tal, pero ese de fonts, eh, de rejuvenece, te puedes inventar uno, o sea, tranquilamente puedes inventarte uno, eh, que el empaque sea como más bonito, más, que llame más a la claridad, porque es que ese vino tinto no, no, no evoca frescura, ok. No, tienes. Eh, tienes que buscar algo que evoque más frescura, que evoque más luz, ok. Por ejemplo, una idea que te doy es que puedes poner el pons, el empaque de pons, eh, eh, abajo, abierto, y, por ejemplo, que salga una luz bastante fuerte, un haz de luz, y que las dos manos, la de la persona mayor y la de la persona joven, se encuentren en medio de este haz de luz, o sea, un dedo toque al otro, en el haz de luz, o sea, una, en la mano joven viene de la derecha, como, eh, como está propio en la creación de Adán, eh, Dios está a la derecha, y Adán está a la izquierda, entonces, eh, recuerda que una mano está en una posición, la otra en otra posición, dale una ojada de eso, bueno, eh, para ver bien, porque es importante cuando se hace una reinterpretación de una obra de arte, porque esto sería una especie de reinterpretación de obra de arte, en un cierto sentido, para realizar una fotografía de producto, entonces es importante guardar por lo menos un parámetro bien interesante, y eso sería el de las manos, eso lo pones, yo no le pondría tanto un fondo neutro, yo le pondría, por ejemplo, eh, un cielo con unas nubes un poquito desenfocadas, sería bien interesante, y, y, pero que se vea por ahí, muy ese al fondo, cierto, y pondría, por ejemplo, el reflejo de todas maneras del producto hacia abajo, o sea, dándole los cánones de, 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 de fotografía de producto, pero entonces, eh, haciendo esa composición, creo que te quedaría bastante interesante, y podría ser, por ejemplo, que la mano anciana, eh, que está siendo tocada por la mano joven, eh, se vea el dedo que está haciendo contacto con la mano joven, que se está rejuveneciendo, por ejemplo, hasta la falange, se puede, o cortar y, y pegarle otro, cierto, y mezclar ahí, entonces que se vea un poco, y, eh, ese rejuvenecimiento que está iniciando desde ese toque ahí, y que el responsable, pues es la crema, ¿no? Ok, sí, sí. Podría ser un punto interesante, ¿ok? Entonces, recuerda también paletica de colores, la tipografía, súper importante, entonces la tipografía, si vas a hacer algo sobre el clásico, pues tiene que ser una tipografía con un estilo clásico, o, pero no, no gruesa, o sea, tiene que ser estilizada, que no sea bold, que no sea negrilla, sino al contrario, debe ser bien estilizadita, pero clásica, y, y recuerda, pues, enfocarla hacia eso, hacia un producto, ¿no? Entonces, el texto, por lo menos unas dos imágenes que te produzcas, ¿bueno? Listo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Listo. Bueno, vamos con María Alejandra. No sé si tiene problemas con el computador. Ok, a lista tranquila, y vamos con la siguiente persona mientras está lista, ¿de acuerdo? Vamos con Paola Marcela. Hola, profe, ya te comparto. Hola, de acuerdo. ¿Y si se ve? Sí, ahora sí. Ok, profe. Bueno, eh, la idea como tal es, eh, mía está basada en el pop art. ¿Si me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, ok. Eh, bueno, está inspirada en el pop art, entonces, bueno, tengo estas referencias, que son post-cuentes, entonces, la idea es como, tengo dos ideas pero basadas en el mismo concepto. El primero es tomar objetos cotidianos que encontramos en nuestras casas y hacer una fotografía de otros productos con ellos, haciendo referencia a otros productos. ¿Sí me va a entender? Sí, 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 sí. Está azul con la idea. Como lo tenemos aquí. Bueno, es una idea. La otra, eh, ya con modelo, como tal. Eh, pues, eh, basándome en, en lucida Giacani, como ven aquí en las fotografías, y en Paulo Weiner. Eh, utilizaría muchos colores colores muy saturados, propios de popa art y los fondos planos, los planos que tomaría sería en primer plano, en paralelo y en contrapicada. Si hago fotografía de productos o si no sería una portada para una revista. Pues interesante que hagas, por ejemplo, una portada de revista con un sujeto, un modelo, una persona, un modelo, en tono bastante pop art, ¿cierto? Y luego dentro, como artículo, te hagas, por ejemplo, una foto o dos de producto en un estilo muy pop art, ¿cierto? Entonces, toma también como referentes, por ejemplo, el hiperrealismo, ¿de acuerdo? En el hiperrealismo se crearon algunos elementos muy interesantes que puedes tener. También hay referencia de elementos, sobre todo como paletas de colores y elementos distintos en ese sentido. Chévere que busques elementos determinados para hacer eso. O sea, por ejemplo, un ejemplo, algo que te quedaría muy chévere en estilo pop art sería la típica moca, la cafetera de café italiano. Bueno, perdón, la redundancia cafetera de café, la cafetera esa italiana, la moca. Si la buscas es muy interesante y eso la metes en un contexto pop art y queda súper chévere. O elementos así, también, no sé, estamos en Colombia, hay que apoyarlo nacional, entonces, por ejemplo, meter en contexto pop art algo muy, muy de acá de Colombia, no sé, me atrevería a decir, por ejemplo, no sé, una olleta y un molinillo, un ejemplo, ¿cierto? Sería interesante un contexto así. Sí, señor. La idea me parece súper chévere, bien interesante. Bueno, no preocupes, entonces, bueno, aquí tengo como una referencia de maquillaje, utilizaría mucho color, sobre todo en los ojos, en los fondos, bueno, como dije, serían fondos planos, pero también me gustaría hacerle retoques de este tipo de acá, en los fondos, en los fondos nodos, y bueno, como, pues es un ejemplo, pero para la moda sería ropa del diario, pero muy colorida. Claro, chévere, sí, sí, sí. Y bueno, esa es la idea que tengo. Bueno, lo mismo, ahí tienes que tener mucha atención con la tipografía, ¿no? El tipo de tipografía que uses. Ah, sí, pero, eh, eh, elegí una, bueno, está presentando una tipografía palo seco, un bol, muy gruesa, y... Bueno, muy bien, interesante la propuesta, me parece súper chévere, y bueno, pues, adelante, porque me parece que va a salir algo bien chévere. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Bueno, gracias. Bueno, vamos, ahora sí, ¿estás lista, María Alejandra? Eh, ¿me escuchas, profe? Sí, perfecto. Ok. Bueno, mira, yo quiero, es, más representar como, dos diferentes trastornos mentales por medio de fotografías. Entonces, eh, tengo estos referentes más o menos basándome en las, eh, en lo que dicen las personas que se sienten más o menos vivir en ese, en ese trastorno, ¿no? Y me gustaría jugar con el maquillaje y las diferentes técnicas como, no sé si puedes ver esta, como de doble, bueno, que se ve como muchas, muchas expresiones en una misma composición. Ajá, toda la exposición o varias exposiciones en la misma, chévere. Exactamente. Y, pues, eh, no estoy muy segura de si utilizar blanco y negro o más tonalidades, pero que sea todo muy opaco, como muy, con velocidad muy baja, para que se vea como, acorde con el resto de las semanas. Como no es un solo trastorno, pues, no, no puedo utilizar, no todos son iguales, entonces, no podría ser una composición completamente a blanco y negro o completamente a color, pero que tengan más o menos una línea parecida, similar. Ajá. Sí, algo bastante, es saturación muy baja, de poca vibración. Ahí tienes que prestar atención en que, bueno, para hacer el truco de la múltiple exposición, lo ideal es que tengas, eh, un fondo negro, ¿listo? Porque luego va a ser mucho más fácil mezclar las imágenes. Si tienes fondo negro, eh, una de dos, o, bueno, también un fondo blanco, igual, pero hay una de dos, o, o, se recorta la imagen de cada una de ellas y luego en Photoshop, pues, se baja la, la, la intensidad de la imagen, ¿cierto? Pues, que es la transparencia, eh, y se hacen esas múltiples exposiciones, se pueden desenfocar un poquito, apenas, apenas, para que den esa sensación. Igual, no sé si tienes cámara o teléfono, eh, ¿listo? Entonces, puedes jugar un poquito, hacer, eh, tiempos de exposición un poquito largos, ¿cierto? Para lograr tener algún efecto de, de, de ese movimiento, ¿cierto? Hacer un poquito el efecto de movimiento para aplicarlo, eh, probar un poquito, un poquito experimentar así. Si quieres ver propio que, que quede la, la expresión de la situación del trastorno, pues, eh, bien marcada, pues, si dejarla bien, 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 bien enfocada y, luego, si hacer esa mezcla en posproducción de las imágenes, ¿no? Creo que es bastante interesante, pero sí tener cuidado de eso, de, de que el fondo que vayas a usar, pues, no quede así tan iluminado y, si dar una luz dura, una luz bastante dura a la iluminación de, de, de la persona que va a hacer las, las poses, ¿no? Las, entonces, así va a ser mucho más fácil, pues, eh, mezclar las imágenes. ¿De acuerdo? Ok, profe. Igual, eh, sí, es como para experimentar con varias técnicas para ver cómo sale mejor y con diferente maquillaje y eso para ver qué, qué fotografía es la que más adecuada, como lo que se quiere expresar. Ah, se ve interesante, bien, chévere como, como proceso igual. Chévere si de pronto trabajaras a un solo foco de luz, ¿cierto? Eh, desde arriba, eh, eh, un poco una, una luz es páramo, ¿cierto? Eh, y que se vea que esa persona está solamente bajo deseas de luz y no hay nada más alrededor, ni de pronto un fondo negro, entonces, o por lo menos un degradado de, de un gris oscuro a negro, para dar esa sensación, pues, de, de soledad, ¿cierto? De, 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 de estar encerrada entre de sí mismo. Parece chévere la idea, bien interesante. Sí. La tipografía que has pensado. Pero, la verdad, no, no, no estoy muy segura de qué tipografía podría utilizar, es que... Bueno, tienes que buscar, de pronto, tiene, tiene, tiene que ser algo que, que de pronto, no sé, busca algo con referente, por ejemplo, un glitch, ¿cierto? El glitch es como ese, ese error digital, eh, entonces, eso creo que representa un poco esa fractura mental, eh, de un trastorno, ¿no? Entonces, buscar algo así, como referente de, 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 de fuente, en ese sentido, creo que podría funcionar. Y, y, y veo que de todas maneras, ahí entre estos referentes tienes, por ejemplo, un movimiento de canal RGB, ¿cierto? Entonces, se hace en Photoshop muy fácilmente, el texto podría quedar muy chévere con algo así también, o inclusive la misma persona, con un movimiento así. Parece interesante. Bueno, muy bien. Interesante la idea, María Alejandra. Adelante con eso. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, eh, nos queda... Sí. Paula. Sí, sí, señor. Buenos días. Ya, regalame, buenos días. Regalame un chiquito. Listo, eh, ¿ya pueden ver? Sí. Ahí. Y, estaba... Bueno, la propuesta que yo estaba pensando, bueno, resulta que yo tengo una niña de, de dos años, y, y para ir al contexto de la cuarentena, pienso yo que no es tan fácil. Entonces, quisiera abordarle, abordar como todo esto desde un punto de vista, o el punto de vista de ella, como es, este tema de la cuarentena, digamos, metiéndonos un poco en los zapatos de ella. O sea, porque si bien que ella, si se utiliza, digamos, las cosas de protección y todo, pero ella no sabe por qué lo usa, o por qué, o qué está sucediendo, y el hecho de que ella no pueda salir a hacer sus cosas cotidianas, como ir a clase, o como, sencillamente ir a visitar a su familia, a los abuelitos, pues también es complicado, aparte que ella los extraña. Entonces, esa era, o básicamente era la propuesta que tengo de fotografía. El concepto es muy reportaje, un reportaje muy infantil, en donde utilizaría colores como muy vivos, muy melancólicos, pero tienen que ser dinámicos, así, tipo otoñales, para, pues, darle la perspectiva a ella, pues, de cómo es, una niña alegre, que está, digamos, tomando todo esto de la mejor manera. Me gusta la, digamos, las luces, o lo que hacía Luis Del, no sé si lo pronuncie bien, y Judas Vera, que, que ellos tenían, digamos, una, una, algo muy esencial, que era tomar las luces naturales. Entonces, sí usaban luces, pero no, no eran como su, digamos, por así decirlo, su fuerte, pero se utilizaban luces muy naturales. Quisiera colocarlo en un reportaje, en un artículo interno, con diagramaciones, utilizando, pues, varias fotos, y la tipografía, quería utilizar algo más free, donde, pues, después, un poco la personalidad de ella, pues, que, que es infantil. En cuanto a las referencias de Pinterest, estaba mirando, eh, bueno, estaba viendo cosas, eh, bastante amplia, donde también quería involucrar, eh, los muñecos, o los juguetes de ella, en las, en las imágenes. Eh, tal vez, bueno, de hecho, tenía algunas ideas de, de algunas fotos, eh, pero ya digamos planeándolas, por así decirlas, como, no sé, eh, que ella estuviera colocándole tapabocas a sus peluches, porque ella los está protegiendo. Entonces, ella juega a un rol de ser adulta, pero con sus, con sus amiguitos en este momento. Y cosas así, por el estilo. Eh, en lo de Judas Verá, los colores me parecen muy interesantes, y, y aparte que como, como toma la luz, entonces, sí me gustaría involucrar algo de eso en las fotos de, con, con la niña. Y, eh, estuve mirando algo de, eh, de Santiago Ruiseñor, y él utiliza como las fotografías muy, muy reales, muy, que, eh, que expresan el sentimiento, entonces sí quiero como, como eso con ella. Y ya, básicamente, como que esa es la, la idea. Bueno, bastante interesante, encarnar dentro de un, un trabajo de fotografía, encarnarse en, en los ojos de un niño, ¿no? Cómo ve esto que se está viviendo. Parece bastante interesante. Y, yo digo que, bueno, aquí es un poco cliché ponerle un tapabocas a un niño para, para hacer la, la, el reportaje, pero, pues, bueno, eh, está dentro del contexto, porque, pues, es lo que estamos viviendo hoy en día, y lo que viviremos durante mucho tiempo, en el sentido que debemos tener cuidado. Bueno, pero, me parece interesante, me parece interesante que también trabajes un poco, una iluminación, mmm, bastante alta, o sea, que sea, eh, luminoso, un contexto luminoso. Eh, y los colores, sí, los colores me parece chévere que sean bastante vivos, bastante encendidos, que sean un poco sobre el cálido, que eso contrasta bastante con la atmósfera de Bogotá. Entonces, en ese sentido, sí chévere que, de pronto, si logras hacer una fotografía un poco urbana, eh, aunque si no, no es aconsejable salir, pero, bueno, algo así, lo mismo que, eh, hacer una fotografía observando por la ventana, pues, me parece genial. Eh, no es fácil hacer fotografías con modelos, eh, de niños, ¿no? Porque, pues, los niños, eh, de esa edad, pues, no, no están quietos, no responden muchas veces, eh, uno les lo regaña o algo y termina regañándoles y, pues, es triste eso, pero, bueno, mmm, creo que, que puede salir un trabajo bastante interesante. Atención también al tipo de carácter que vas a usar y, y, pues, bueno, si lo vas a hacer en tono de reportaje, pues, eh, bien interesante también hacer por lo menos unas tres, cuatro o cinco fotitos, hacer una buena sesión sale bastante bien. Pero entonces también tratar de encarnar un poco lo que sería, eh, cómo ve el, el niño todo esto, ¿cierto? O sea, aparte de lo que para nosotros es normal, o sea, la psicología de los niños es completamente distinta y sobre todo de esa edad. Entonces también el estado de ánimo de los padres, cómo los ve el niño, porque, pues, nosotros somos el centro de universo para ellos en ese momento. Entonces, eh, cómo es el estado de ánimo de los padres, el no ver a los abuelos, el no ver a los, eh, primos, a la demás familia y las actividades, el salir a jugar al sol, bueno, todos esos elementos, ¿no? Es bastante interesante, pero creo que va a salir un trabajo también muy, muy chévere, muy interesante. Muy bien, chévere. Pues, igual yo ya había pensado como, digamos, en, en, por así decirle, la escenografía de las, de las otras fotos. Y, pues, eh, digamos, como estamos en un momento de lluvia, si aquí en Bogotá la cosa está loquísima, o por lo menos en el lugar donde yo estoy, hace frío, pero está haciendo sol, o está, eh, muy frío, bueno, en fin. Bien, entonces, eh, quisiera también jugar como con la perspectiva y el desenfoque de ella. Entonces, desenfocarla a ella y enfocar a los juguetes, como si estuvieran despidiéndose de ella en el momento que ella está saliendo. Algo así como, como si los muñecos le dijeran a ella, oye, cuídate, algo muy Toy Story, donde, eh, dándole la personalidad a los muñecos que ella usa. Igual es que ella tiene algo muy bonito y es que ella trata de cuidar a sus, a sus, a sus juguetes de tal manera como uno de padre lo hace con ella. Entonces, eh, que ella les dice como, por lo menos el, el trabajo en casa, digamos, ella lo involucra también con sus juguetes. Hay momentos en la casa donde nosotros tenemos que decir como, shh, no podemos hacer ruido porque, o estamos en una videollamada, o estamos en una conferencia, no sé qué, y ella le dice lo mismo a los muñecos, entonces, como, shh, no hables, no hagas, no sé qué. Entonces, quisiera involucrar todo eso en el contexto. En cuanto a la fotografía urbana, pues, digamos que entonces vivimos en un apartamento y en la parte de afuera hay una reja. Entonces, sí quisiera como tomar una foto, una fotografía como en ese sentido, pero como, como si ella estuviera encarcelada, porque de alguna u otra manera todos estamos como así. Entonces, sí, sí he pensado en esos, en esas cosas y de hecho tengo muchas ideas en la cabeza, tengo como que aterrizarlas, pero pues, digamos que sí, sí, sí es intervenir en el mundo de ella. Claro, bastante interesante. Bueno, yo creo que sí iba a salir algo chévere, sí, el tema de, de mostrar un poco como el encierro, pues, es interesante y darle un poco de drama, ¿no? O sea, porque eso sería darle un poco de dramatismo, pues, entra bastante en el contexto. Bueno, muy bien, muy bien, chévere. Bien, Paula, pues, manos a la obra entonces. Bueno, muy bien, veo que todos tenían muy bien organizadita la presentación, me parece súper, súper chévere. Genial, entonces vamos por muy buen paso. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre dirección de arte, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla, un segundito, entonces esto. Vamos a hablar un poquito sobre el, digamos que en uno de los ejemplos que tomé fue fotografía de moda publicitaria y que es la dirección de arte. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema para hacer un poco de preámbulo. En la actualidad vivimos en un mundo interconectado en los últimos años. Los consumidores son cada vez más exigentes y quieren que los productos y servicios cumplan con las expectativas que prometen. Es aquí donde la fotografía de moda publicitaria resulta tan importante. En el mercado actual las empresas se han visto obligadas a ir más allá en cuanto a los métodos de comunicación tradicionales. Por este motivo expondremos cuáles son las características de moda publicitaria y cómo es que se lleva a cabo la dirección de arte. ¿Qué es la fotografía de moda publicitaria? Es usual encontrar la fotografía de moda en importantes revistas y son estas las que marcan la tendencia en el mundo. Los consumidores buscan y están dispuestos a pagar por ver imágenes que muestren las tendencias internacionales. Como hemos mencionado antes, los principales medios de difusión de estas fotos son revistas, catálogos, vallas publicitarias o folletos publicitarios. Estas imágenes por lo general usan un formato vertical, ya que en las revistas se utilizan en una página completa. Sin embargo, también se usa el formato horizontal que está destinado a la página central de la publicación. Estos son aspectos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Recuerda, estas clases de imágenes no solo buscan destacar las piezas de ropa, sino también los accesorios, maquillaje, cosméticos, bolso, etc. Todos estos elementos en conjunto forman la imagen publicitaria de una marca. ¿Qué es la dirección de arte en fotografía de moda publicitaria? La industria de la moda ha evolucionado y se ha vuelto muy competitiva. Es por eso que las marcas se han visto en la necesidad de comunicar sus propias ventajas, para así lograr diferenciarse de sus competidores. Debido a este motivo, las empresas invierten grandes sumas de dinero en esta técnica fotográfica. Con estas acciones, la empresa busca generar un impacto seducir y cautivar a sus consumidores. En estos días donde todo ingresa a través de los ojos, la imagen es una prioridad para las empresas. Sin embargo, debemos tener en claro que la dirección de arte subjetivo es conceptualizar y diseñar el mensaje que quiere transmitir la marca. Debe ser capaz de crear ideas y desarrollar proyectos dependiendo de la necesidad que tenga cada empresa. Estas campañas deben estar enfocadas en cumplir con los objetivos, además de estar alineadas con el público de la compañía. No debemos olvidarnos que un director de arte tiene que estar totalmente al tanto de las nuevas tendencias en el mercado actual. Por estos motivos, los directores deben ser camaleónicos y deben hacer cosas distintas que sean capaces de generar sensaciones en los usuarios y que logren captar su interés. Entonces, la dirección de arte y su importancia en la fotografía de moda o en general, esto es algo de mucha importancia. Entonces, en el parágrafo, perdón, se me fue la salida por un camino viejo. En el anterior parágrafo hemos podido ver qué es la dirección de arte, pero no sabemos cuál es su importancia en el rubro fotográfico. La dirección de arte es la encargada de transmitir un mensaje a través de imágenes y códigos visuales. Pongamos un ejemplo, un director artístico que trabaja para una editorial de moda será el encargado de crear el concepto fotográfico. Buscar las locaciones en las que se realizará la sesión. Cuáles serán los elementos visuales que se usarán, ya sea un banco o un mueble, etc. Además, deberá elegir encuadre, la iluminación, la modelo, la ropa, el peinado, entre muchas cosas. La dirección de arte resulta cada vez más importante en el rubro de la moda y una buena imagen es trascendental para captar clientes y no pasar desapercibidos. Muchas veces tener una buena campaña se puede ver reflejado en los resultados de las ventas. El trabajo del director artístico es plasmar la visión de la marca de una manera más creativa y visual. Con esto creamos valor y diferenciación. Entonces, cinco claves para ser buen director de arte. Tener capacidad de liderazgo y una buena comunicación. Los directores artísticos son los encargados de marcar cuál será el concepto a seguir en las campañas. Por lo tanto, todo el equipo debe entender y comprender cuál es la imagen que se quiere plasmar. Debemos unificar las fuerzas y poder motivar a nuestro equipo. Podemos usar el briefing. Con esta técnica nos sentamos con el cliente y escuchamos todo lo referente a la marca. Así podremos plasmar mejor el mensaje de la compañía. Con este diferiremos los objetos que tendrá la campaña. Definirán los preguntas. Segundo, estar al día de las últimas tendencias de moda y arte. Es importante siempre que estemos actualizándonos todos como comunicadores visuales. Este aspecto es de suma importancia, ya que el mundo visual cambia constantemente. Es esencial estar al día de las últimas tendencias internacionales, tanto en lo visual, artísticas, publicidad, moda, arquitectura, etc. Conocer acerca de estos temas puede ser la clave para diferenciarse del resto de competidores. Tercero, controlar el tiempo de entrega en cada producción artística. Tener un calendario de entregas es fundamental para los profesionales. En dirección de arte, esto garantiza el buen funcionamiento de la campaña. Hay que recordar que este tipo de producciones intervienen en diferentes aspectos y etapas. Cuarto, una buena elección de tu equipo de trabajo. Es básico tener en claro que cada campaña tendrá necesidades únicas. Por lo tanto, en base a estas deberemos elegir a nuestro equipo de trabajo. El equipo es importante, ya que estos nos ayudarán a que la campaña sea efectiva. Un director de arte tiene que hacer feedback del trabajo realizado junto a su equipo. El director artístico tiene que ser disciplinado y constante, sobre todo al llevar a cabo sus ideas. Por eso, es fundamental hacer un buen análisis y autocrítica del trabajo realizado. Debemos analizar cada etapa del proceso de creación. Es necesario tener organizadas las reuniones con el equipo creativo. Así podremos recibir un feedback y realizar las correcciones necesarias. Cuatro etapas a seguir en la dirección de arte. La primera, en la incubación de la idea, se realiza el briefing. En esta primera etapa, los directivos de arte se juntan con los clientes para realizar un briefing, en el cual se hablará de los objetivos de la compañía, el segmento, las plataformas de comunicación a utilizar, etc. Luego del briefing, el director realizará una lista de ideas para elegir la que mejor se adapte al mensaje que quiere transmitir la empresa. También tendrán que elegir cuáles son los beneficios o características que se realzarán en la campaña. La segunda, seleccionar al equipo de trabajo creativo para la campaña. En esta etapa se decidirá el equipo de trabajo, es decir, los creativos que requiere la realización de la campaña. Esto dependerá de muchos factores, por ejemplo, si la campaña se trata de una marca de ropa que tiene un estilo glamuroso, se buscará a creativos que capten la esencia de la marca. Se utilizará profesionales que puedan captar el concepto que deseamos transmitir, a través del uso de accesorios, maquillaje, etc. La tercera, tener el concepto para la sesión fotográfica. Una vez se tenga en claro cuál es el concepto que plasmaremos en nuestras imágenes, se realizará la sesión fotográfica, siempre teniendo en cuenta el uso de la iluminación, locación, enfoque, etc. Todos estos detalles se sumarán al momento de conseguir un buen resultado. Por último, se realizará la entrega del diseño al cliente. La cuarta, exposición del diseño al cliente para previos cambios. Esta es la última etapa. Se realiza la exposición del diseño al cliente con la idea plasmada. Le mostraremos el concepto de la imagen, el uso de los colores y los accesorios. A partir de este punto, se efectuarán los posibles cambios o entrega necesaria a los medios. Conclusión, como te habrás podido dar cuenta, el trabajo de un director de artes es bastante complejo. Sin embargo, si se tiene en claro la esencia de la marca con la que trabajaremos, todo será más fácil. También es importante tener en claro los recursos que se verán involucrados en la realización de la campaña. Por otro lado, recuerda que lo que se busca en este tipo de fotos es conquistar al cliente a través de una imagen impactante. Bueno, esas serían algunas pautas importantes a seguir por medio de lo que sería la dirección de arte. ¿Qué tenemos que decir? Que de todas maneras, esto que acabamos de ver sería en un contexto bastante profesional, donde tendríamos todos los recursos, ¿cierto? Pero pues nosotros tenemos que aplicar que estamos iniciando nuestra carrera profesional, estamos iniciando nuestra vida dentro del mundo laboral y tenemos que hacer el papel de directores de arte, de fotógrafos, de toda la parte creativa, de toda la parte técnica y afrontarlo. Porque hoy en día, desgraciadamente, pues se busca siempre acortar costos, ¿cierto? Y uno termina haciendo el trabajo de cinco o seis personas. Entonces siempre es importante estar actualizado en todo lo que son tendencias, en todo lo que son modas y seguir sobre todo los procedimientos que les estoy un poco enseñando cuando vamos a trabajar un estilo de trabajo como este, ¿cierto? Un estilo de flujo de trabajo como este. Siempre es muy interesante seguir, llevar a cabo, pues, algunas consultas, ¿cierto? Por decir así, para poder entender, pues, lo que sería la parte artística de otros puntos de vista, por decirlo así, de otros profesionales. Y es importantísimo tener claro, pues, el tema de tener siempre, ante todo, pues, un portafolio que acompañe a ese briefing que estamos haciendo. Entonces nosotros en este momento no vamos a tener un cliente dentro de nuestra ejercitación, pero sí vamos a estructurarlo. Por eso es que es importante tener un briefing. Vamos a estructurarlo todo dentro de un briefing que es el que nos va a servir de guía. Si ustedes aprenden un poquito a trabajar en ese estilo, en esa forma de flujo de trabajo, pues, va a ser bastante adecuado porque no se van a perder. Uno normalmente suele perder, se pierde referencias. Entonces lo importante del briefing y de un portafolio de referencias, pues, es eso, que uno no pierda el camino y al ir armando todo, pues, poco a poco irá entendiendo, pues, ese flujo de trabajo adecuado y no se va a perder de los detalles. Bien, ustedes, pues, vi que ya todos, ya hicieron la mayoría en Pinterest un portafolio, ¿cierto? O una referencia, la cual, por ejemplo, miren, acá tenemos un portafolio de dirección de arte, ¿cierto? Bastante interesante en el cual, pues, uno va teniendo bastantes referencias en cuanto a ese portafolio y las puede seguir bastante bien. Entonces, es siempre importante eso, siempre importante tener ese portafolio armado con las referencias de cada elemento, porque eso es lo que nos va a servir como guía. Entonces, vamos a sacar un poquito una paleta de colores. Bueno, ya hay muchos que han usado Photoshop, hay otros que no lo han usado, pero bueno, vamos a hacerlo esto un poquito, voy a abrir mi Photoshop para que entiendan un poco cómo es la manera adecuada de sacar un poco un muestrario de paleta de colores y distintas referencias. Principalmente, iniciemos con la paleta de colores. Esperemos que se abra Photoshop. Ok, entonces, vamos a crear un nuevo documento. Yo prefiero, cuando voy a trabajar algo así, hacer un documento un poquito más grande. Entonces, vamos sobre papel internacional y vamos a seleccionar, por ejemplo, un formato A3. Formato A3, si vamos a hablar de centímetros, es de 29 por 42 centímetros. Este es un formato bastante bueno para poder trabajar con bastantes referentes. Creamos nuestro formato de Photoshop. Ok. Y ahora yo lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Por ejemplo, digamos que quiero sacar una paleta de colores de acá. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a guardar esta imagen. ¿Cierto? Dentro de una carpeta. Es importantísimo entonces decir, bueno, voy a crear la carpeta de proyecto. Y es importante crear una carpeta con jerarquías, chicos. Cada vez que ustedes, como profesionales, en el ámbito de la comunicación visual y, o mejor dicho, audiovisual, por lo todo lo que es la comunicación, aprendan a hacer una carpeta con jerarquías. La carpeta con jerarquías, ¿cuál es? La carpeta con jerarquías, es prácticamente el nombre del proyecto, ¿cierto? Dentro de una carpeta principal. Sucesivamente dentro de esa carpeta vamos a empezar a crear, ¿qué cosa? Vamos a crear acá, por ejemplo, imágenes originales propias, ¿cierto? Vamos a crear, vamos a crear, imágenes, repositorios, terceros, apago, porque hay gratuitas y apago. Imágenes, repositorios, terceros, gratis. Acá con doble A. Cuando digo acá, imágenes originales propias, son las imágenes que yo mismo he realizado, ¿cierto? Y sin ningún retoque. Todos estos son los repositorios que yo voy metiendo dentro del proyecto. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, entonces, dentro de estas, por ejemplo, podemos tener, todo lo que sería también, imágenes originales propias, modificadas, ¿cierto? Por decir así, cuando ya he hecho alguna modificación, pero no es el trabajo final. Y esto sería, por ejemplo, el repositorio de imágenes. Meto todas estas carpetas en una acá. Luego, ¿vamos a tener qué cosa? Vamos a tener, entonces, referencias, ¿cierto? Que serían toda la parte de referencias. Y esto sería, por ejemplo, referencias de color. Luego tendríamos, referencias de contexto. Luego tendríamos referencias de modelos y poses. Referencias de utilería. Referencias de producto. Ahí ya tenemos una buena cantidad de referencias. Siempre es importante hacer estas jerarquías, ¿ven? Aquí yo voy a tener una serie de referencias. Una serie de repositorios. Y los voy poniendo dentro de esos puntos así. Luego vamos a tener, por ejemplo, portafolio, ¿cierto? Que es donde voy a poner todos los elementos que ya he terminado de escoger como elementos finales para el portafolio, ¿cierto? Entonces, todo lo que sería imágenes y cosas varias van a ir acá, en ese sentido. Luego vamos a tener acá, ¿qué cosa? Vamos a tener archivos de proyectos en elaboración. archivos finales por versión. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a trabajar, vamos a tener primero archivos de proyecto en elaboración. Si yo estoy trabajando algo en Photoshop, lo voy a guardar acá. Y luego cuando vaya a seguir trabajando, pues voy a seguirlo trabajando acá hasta que ya quede como archivo final. Archivos finales por versión, ¿por qué? Porque yo no les desaconsejo completamente que empiecen a trabajar diciendo archivo 1 bonito, archivo 2 ya casi, archivo 3 lo logré. No, ustedes cuando vayan a trabajar un producto, una fotografía, lo que sea, van a ir por nombre del archivo que están trabajando y versión 1. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí, yo normalmente en cuanto a clientes suelo hacer esto. Entonces, elenco de versiones, ¿cierto? En ese elenco de versiones, ¿yo qué voy a hacer? En ese elenco de versiones, yo voy a empezar entonces. Voy a volver un poquito de esto, aquí está. La versión 1, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo. Pongámosla así. No sé. KFB. Parfume. Parfume, ¿cierto? Versión 1. Producto. O bueno, Parfume Producto. Versión 1. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la fecha en la cual fue realizado. ¿Cierto? Y entonces, sucesivamente, esto va a ser una referencia, junto a qué cosa? Junto al... Este elenco, junto a cada versión que yo vaya guardando final. De, por ejemplo, lo que vaya trabajando en Photoshop. O, por ejemplo, aquí tenemos en archivos finales por versión. Entonces, tenemos archivos de Photoshop. Archivos de InDesign. Archivos de, no sé, sería el trabajo final. Videos de After Effects, de Premiere, ilustraciones. Aquí vamos en la carpetica a ir guardando todas las versiones de cada uno. Entonces, si tenemos todos los de Photoshop, pues todos los de Photoshop acá. Todos los de InDesign. En cada una de las modalidades de producto que... De comunicación que vayamos a realizar. Esto es la versión para qué me sirve. Yo lo voy a guardar. Cada FB, Parfume Producto, versión 1. Y sucesivamente, ¿qué va a suceder? Que el cliente me va a decir en un futuro, oiga, de pronto muy cercano. Nosotros cuando hacemos un acuerdo, luego hablaremos de eso. Un acuerdo de trabajo, de proyecto con un cliente. Ese acuerdo debe ir firmado. ¿Ok? Eso a efectos legales en todo sentido. ¿Por qué? Porque nosotros somos vos y así sea nuestro primo. Siempre tenemos que llegar a un acuerdo que esté firmado. Sea para un logo, sea para una sesión de fotografía, sea para un video, sea para unas piezas gráficas, sea para una campaña publicitaria. En base al briefing, al portafolio, a los bocetos, al storyboard, a todo el material de desarrollo de preproducción. Debemos luego generar, ¿qué cosa? Una cotización, un presupuesto. Con tiempos, costos, recursos, sea humanos como técnicos, indumentario, utilería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que ponemos nosotros? ¿Qué es lo que pone el cliente? ¿Qué es lo que paga el cliente? ¿Qué es lo que pagamos nosotros? Los tiempos muy claros. Y dentro de eso se estipula que se hacen al menos dos correcciones, ¿cierto? Hicimos el día 3. Se le envió el archivo, ¿cierto? Al cliente, nunca se le envía el original en las primeras fases antes de que termine de pagar, ¿cierto? Normalmente, nosotros, ¿qué hacemos? Ahorita hablamos de los costos, pero bueno, de los tipos de pago. Pero entonces, digamos que yo le envié el archivo. Una vez que él vio las muestras, dijo, sí, sí, listo, me gusta. Pero yo una vez que ve todo el archivo, entonces va a decir, no, oiga, hágame un favor, por favor, cámbiame esta tipografía porque creo que no funciona. Búsqueme otra tipografía que no sea tan en negrilla, tan bold, sino búsqueme una un poquito más condensada. Entonces decimos, listo, esto me lo dijo el día 06 del mes 05, o sea, de mayo. Entonces decimos, listo, esto va a ser una versión 2, cambie la tipografía. Normalmente, dos versiones más, hasta la versión 3, ¿cierto? Van a estar dentro de ese presupuesto, en cambios y correcciones. Por ejemplo, en una fecha no superior a 8 días, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que se le entregó, digamos, el día 10. Entonces, nos dijo de nuevo que quería hacer otro cambio, que no le gustaba algún elemento, listo. Las primeras dos correcciones van a ir dentro del presupuesto. Pero de ahí para adelante, las siguientes versiones que vamos a realizar, van a tener un coste equivalente a qué cosa? Van a tener un coste equivalente al 25% del valor total. A veces, cuando son muy complejas, de demasiada complejidad, llevan un coste en ese sentido, ¿cierto? Si son correcciones mucho más sencillas, vamos a ir sobre un 15%, ¿de acuerdo? Del valor. Y si son correcciones mucho más sencillas, por ejemplo, esa de cámbiame de nuevo la tipografía porque no me gustó. Pues cambiar la tipografía realmente no es que me equivalga tantísimo, pero sí va a ir, de todas maneras, a un 10% del valor total. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo hice un trabajo que costó 2.800.000 pesos sin impuestos incluidos, ¿cierto? Porque no se cuentan los impuestos, los impuestos son algo que se pagan ya y se le dice al cliente 2.800.000 sin impuestos incluidos, ¿cierto? Que es el neto de lo que voy a recibir, entonces si le decimos, listo, el tipo me dice, no, miren, el video necesito, si es un video, necesito que me cambie todo esto y me cambie la estructura de todo el guión. Porque no me gustó el ritmo del video. Y ya está fuera de estas tres versiones y ya vamos por la cuarta, pues el 25%, ¿cierto? Del valor total serían 700.000 pesos. Si me pide, ¿qué cosa? Un cambio de esa magnitud fuera de los cambios, fuera de las versiones que están incluidas dentro del coste. Si, por ejemplo, es simplemente, no, mire, cámbiame los colores y cámbiame la organización de las cuadrillas dentro del producto, ¿cierto? Pues es una cosa que nos lleva a una complicación muy grande, pero, por ejemplo, 2.800.000 menos, ay, la emborré, 2.800.000 menos el 15%, ¿cierto? Nos daría un total de 420.000 pesos si fuese el producto complejo de toda la campaña, ¿cierto? Si fuese, por ejemplo, una sola, pues ¿qué vamos a hacer? Si son cinco piezas, pues ese total, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir en cinco piezas, pues cinco piezas, ¿cierto? Entonces, 476.000 dividido en cinco, me da un total de 95.000 pesos por cambios. Ya de acuerdo a la complejidad, si en vez es algo mucho más sencillo, pues va variando y va variando en eso, en la cantidad de piezas que se tienen que cambiar. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo importante que tengan en cuenta. O sea, en que las versiones que ustedes vayan realizando, aquí tienen que ir con un elenco de versiones, ¿cierto? Y van guardando las versiones finales, pero entonces, KFB Parfum Producto versión 1, KFB Parfum Producto versión 2, KFB Parfum Producto versión 3, con la fecha en la cual fue realizado, ¿cierto? Y entregado, ¿listo? Si está ok, llegamos a un punto en que se pone acá, realizado y entregado, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner donde llega al punto, en donde están satisfechos, se dice, realizado y entregado, revisado, ok, ¿listo? Ok, entonces vamos a tener hasta ahí un punto del ok, donde separa las versiones. Si llegan hasta este punto, pues no tienen un costo. Si van más allá de este punto, pues ya empiezan a tener esos costos que tuvimos. Siempre es bueno dejar, ¿qué cosa? Tener un margen grande. Ustedes dicen, uy, pero cobrar 490 mil pesos por hacer el cambio. Es que de acuerdo a la complejidad, el 25%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se va más allá de estos cambios, se está yendo más allá de los acuerdos que se ha tenido con el cliente. Entonces el cliente debe respetar esas cantidades y esos parámetros. Entonces se dejan muchas veces cifras altas, ¿por qué? Porque así voy a tener un margen de negociación. Es importante siempre tener un margen de negociación y un margen de negociación alto. Por favor, chicos, yo se los digo, no regalen su trabajo. Ustedes están gastando una cantidad de dinero en sus estudios. Están aplicando conocimientos, están aplicando tiempo. El tiempo y el dinero que ustedes están empleando para sus carreras. No es para que después salgan y les digan, ay, hágame un loguito, pero yo le pago por ahí 50 mil pesos porque eso no solo es un dibujito. Entonces siéntese usted y haga el dibujito y haga su logo usted mismo. Porque no se comió 5 años estudiando una carrera y haciendo todos los ejercicios y gastando toda la plata para que venga a decir que es un dibujito que voy a hacer. Un consejo mío es ese, no regalen el trabajo, trabajen precios que sean dentro de un estándar. Siempre encuentro uno en internet las tablas de estándar de precios de productos, pero trabajen precios que tengan margen de negociación. Bueno, entonces volviendo a este punto, en estas carpetas pues yo iré guardando los elencos de las versiones con las versiones que voy guardando en carpetas de acuerdo al programa que esté trabajando o al producto que esté sacando. Esto es importantísimo. Y así en una carpeta con jerarquías, voy a ir guardando lo mismo, si tengo proyectos de programas como por ejemplo After Premiere, pues archivos de proyecto, ¿cierto? Entonces, en elaboración, bueno, eso es en elaboración, ya lo hice acá, aquí lo tengo. Los que están abiertos y se están trabajando en ese momento, entonces vamos guardando acá esos archivos de proyecto. Y lo mismo, cada vez que tengamos que modificarlo, guardamos, ¿qué cosa? Cada versión, vamos guardando la versión 1. Entonces, si yo tengo el KFB Parfum como un video, entonces voy a guardar ese nuevo proyecto, ¿cierto? Esa nueva versión que tengo que hacer como versión 2. Y así sucesivamente, ¿por qué? Porque así podemos demostrarle al cliente, pues, la factibilidad de que sí son evidencias de que hemos realizado esos cambios y todo a nivel legal. Bueno, sucesivamente acá, entonces, en portafolio, por ejemplo, vamos a hacer, ¿qué cosa? Nuestra paleta de colores y referentes. Entonces, vamos a decirle acá, paleta de colores. Listo. Y venimos acá, entonces, y vamos a ver, por ejemplo, esta imagen. Entonces, acá vamos a decirle guardar imagen como, y vamos a ir a buscar aquí, estamos en escritorio, ¿listo? Y vamos a buscar aquí, y vamos a ir a portafolio, ¿cierto? Y como va a ir dentro de la paleta de colores, vamos a tomar la referencia de la imagen que vamos a tener como paleta de colores. Una vez ya tenemos esta imagen, nos vamos a Photoshop. Tenía por acá Photoshop, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente una de dos. O vamos a abrir, a ver dónde dejé la carpeta aquí, ¿cierto? Vamos a abrir la imagen, sea, o arrastrándola, ¿cierto? Me voy a hacer ya mi portafolio digital con el referente. ¿Cierto? Y sucesivamente, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente cojo, creo una herramienta rectángulo. Creo un rectángulo de tamaño así, lo voy a arrastralizar, ¿listo? Y la idea es que demos un orden específico dentro de una cuadrícula, para ir sacando una referencia de colores determinada. Entonces vamos recuperando, vamos a duplicar este. ¿Listo? ¡Ay! Yo voy a activar una cosita muy chévere que me instalé. ¿Listo? Que es esta, para que vayan viendo las teclas que voy usando. Entonces, control J, me sirve para duplicar una capa en Photoshop. Control J. Control J. Listo. Entonces acá vamos, y vamos a decirle a esta imagen, que con nuestro cuentagotas, vamos a recuperar entonces primero esta, ¿listo? Ya tenemos acá este referente. Entonces, primero tenemos el color, ¿cierto? Este color, vamos primero que todo a usar nuestra herramienta bote de pintura, sobre esta, y la vamos a aplicar. ¿Listo? Ya tenemos esta referencia. Ahora vamos a aplicar, ¿qué cosa? Las referencias textuales. Entonces, vamos a volverlo más pequeñito. ¿Ok? Yo les aconsejo muchas veces, que las referencias de color, el texto que acompaña esa referencia de color, lo hagan en ¿qué cosa? En un gris neutro. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un color más vivo, o si lo hacemos en negro, va a influenciar el rango de color que tiene mi ojo, para poder diferenciar cómo hacemos un gris neutro dentro, ahorita les enseño cómo hacer el gris neutro dentro de los colores. A ver, vamos a hacerlo acá. Yo saco un gris neutro, las tonalidades dentro de imagen digital son 256, realmente 255 si tomamos así. Entonces, 255 dividido en 2, nos da un total de 127, es 0,5, sería 128. Para sacar un gris neutro, yo voy a sacar 128, 128, 128. Esto sería un gris completamente neutro. ¿De acuerdo? Si ustedes en una buena impresora o en una imprenta van y mandan imprimir una hoja bien chévere, bien grandecita, con este perfil de gris completamente neutro, van a poder hacer el balance de colores de blancos, o sea, la temperatura del color, el balance de los blancos, con sus cámaras de fotografía, porque le toman la fotografía, y la tienen como referencia, de acuerdo a la luminosidad en la cual están. Esto se hace, luego se les explica un poco, pero es un adecuado balance de blancos. Dejamos un color neutro, como este, aquí, ¿cierto? Para la referencia textual. Y ahora vamos a hacer ¿qué cosa? Pues vamos a mirar las datos de esto. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Es tomar, esperad un segundito, listo. Es tomar la referencia de ¿qué cosa? Del código que tenemos acá abajo, ¿cierto? Este código es súper importante, porque va a funcionar en todos los programas. Entonces vamos a decirle, aquí, por ejemplo, que nos dé el código hexadecimal, se llama este código, ¿de acuerdo? Va a funcionar en cualquier programa, sea Corel, Adobe, Quartxpress, lo que ustedes usen, este código hexadecimal, va a funcionar en todos los programas. Sucesivamente, ¿qué vamos a decirle? Pues vamos a tener RGB, ¿cierto? Entonces, dentro de la, muchas veces la gente prefiere, dentro de la paleta de colores, dejar solamente, el código hexadecimal, o simplemente, vamos a ir con RGB, ¿cierto? un RGB, y vamos a poner, la cantidad de color, de cada uno del RGB, entonces, vamos a mirar que es un, 120, 85, 83, entonces, 120, 85, y 83, listo, aquí tenemos esta parte, y de todas maneras, como esto es algo, que está destinado, a qué cosa, a ser, esperen un segundito, a ver esto, ¿qué pasa? ¿por qué no se pone aquí? esto lo quiero todo ajustado, ¿le? como esto va a ser destinado, a qué cosa, a un cierto punto, a ser impreso, pues, también es importante, que conservemos, ¿qué cosa? nuestro, eh, código de colores, en CMYK, entonces, lo mismo, vamos a ir acá, sobre el CMYK, podemos empezar desde aquí, para, eh, poder darle, vamos a quitar, este Lorentipson, ¿cierto? y vamos a empezar acá, nuestro CMYK, entonces, aquí le decimos, C, M, una vez que hemos hecho, este, este esquema, pues, ya no tenemos que volver a, a repetirlo, porque ya lo tenemos ahí, pues, vamos solamente a llenar las cifras, de cada uno, entonces, acá lo mismo, el CMYK, sería, eh, 53, 77, 65, 53, 77, 65, 65, 11, listo, y ahí tenemos, una primera referencia, de paleta de colores, de acuerdo a la referencia, que hemos tenido, ¿cierto? luego sucesivamente, uno, ¿qué hace? uno también va y acompaña, pues, estas referencias, con, con la gama ya unida, en una disolvencia de colores, vamos sobre este, ahora, lo que hacemos es simplemente, aplicarla sobre este, luego vamos aquí, vamos a decirle a este, este color, lo aplicamos sobre esta, luego vamos, sobre esta, aplicamos sobre esta, luego vamos sobre esta, lo aplicamos sobre esta, luego vamos, así, sucesivamente, y vamos sacando, todos los colores que tengamos, tenemos el blanco, tenemos este, bueno, ahí tendríamos una gama, bastante amplia, pero vamos a sacar, los principales, ¿cierto? normalmente, pues, de la piel, no es que saquemos, una paleta de colores, a no ser de que tenga, un maquillaje específico, o queramos hacer, la, el estudio de color del guasón, ¿cierto? pero pues, normalmente no se hace, acá sacamos, le damos aquí, le damos aquí, 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 listo, y básicamente, dentro de nuestra sesión, pues, nos vamos a sacar, una tona así, y luego, bueno, cada uno va sacando, ahí los colorcitos, uno viene acá, y le dice, y, y tiene, pues, ese punto de color, de igual manera, aquí, tenemos, a ver, donde es que la tenemos, donde es que la tenemos, si nosotros dejamos presionado, acá vamos a tener, herramienta muestra de colores, ¿cierto? y aquí vamos a tener, pues, la primera referencia, miren, para que no tengamos, que estar yendo, a buscar, a abrir, directamente, pues, nuestro selector de colores, ¿ven? aquí tenemos, la muestra 1, que nos daba este, ¿ven? nos da también, la parte del, del, del CMYK, ¿cierto? entonces, muchas veces, si queremos trabajar, más rápidamente, pues, también vamos sacando, recortes de, de, de pantalla, pantallazo, si queremos ir trabajando, rápidamente, pero pues, acá vamos teniendo, esa información, aquí le decimos, por ejemplo, opciones del panel, modo de color, pixel, podemos sacar, se da el CMYK, también, si tenemos en nuestra, imagen, como modo de color, el CMYK, pues, miren, nos va a sacar, en la muestra de color, pues, nos va a hacer la muestra, de los CMYK, miren, nos va a sacar, la muestra del CMYK, para ir trabajando, pero pues, en ese sentido, podemos primero sacar, los RGB, y luego vamos buscando, el código hexadecimal, son cositas, que vamos, ir haciendo poco a poco, una vez que tenemos, pues, toda esta gama de paletas, ¿dónde está el menú, por favor? ¿Cuál? ¿el de CMYK? Sí, es el de forma de muestra, ah, mira, aquí lo tienes, tú vienes acá, y primero en el cuenta gotas, y le dices, herramienta cuenta gotas, muestra herramienta cuenta gotas, ves, dejas apretado acá, todos sabemos, que la familia, de productos del Adobe, tiene que cosa, o sea, que todos los que tengan, esta flechita, pequeñita, aquí, quiere decir, que cada herramienta, tiene sub herramienta, familia de herramientas, si dejamos apretado, pues va a salir ahí, en la casilla, de la familia de sub herramientas, aquí le decimos, herramienta muestra de color, yo hago clic, y miren, me va saliendo acá, la muestra uno, es esta, y ahí la tenemos, no obligatoriamente, tienen que poner el CMYK, ¿de acuerdo? pero luego, si es importante, que pongan el hexadecimal, de acuerdo a lo que vayan a trabajar, luego el CMYK, es deducible, en el momento, que vayamos a tener, que hacer imprenta, pues uno saca, los colores CMYK, pero por lo menos, si tiene una referencia RGB, y un hexadecimal, aquí por ejemplo, hago esto, y sé que la muestra 2, ahí me queda marcada, y miren, es esta, la muestra 3, 4, y así sucesivamente, tengo, miren, mis muestras, todo lo que yo vaya sacando, me va quedando ahí, dentro, de las muestras, ven, va ahí teniendo la referencia, y puedo hacer algo así, rápido, si yo hago algo rápido así, pues miren, ahí saqué también, un conjunto de colores, si estoy trabajando rápido, vengo acá, le digo, recorte de pantalla, me saco un recorte de pantalla, miren, y tengo, simplemente ya, una referencia, miren, de mis colores, rápidamente, son maneras de trabajar, cierto, entonces, ahí podemos ir, trabajando, rápidamente, eso lo vamos a ir viendo, ahorita, que hagamos un poquito de postproducción, si queda claro, más o menos, cómo sacar esto, de la gama de colores, dentro de Photoshop, aquí luego, que vamos a hacer, yo tengo una duda, y es, dime, y es, por ejemplo, uno, cómo sabe, qué colores son los que no realmente, tiene que sacar, por ejemplo, yo veo, pues para esto, no había, por ejemplo, hay un brillo en el pelo, o hay, por ejemplo, en la ropa, cómo sé, qué colores es el que tengo que sacar, los colores que predominan, y los que son más imponentes, cierto, por ejemplo, mira, aquí tenemos, colores que, primero que todos los que vas a usar, porque los colores que vas a usar, son los, no puedes controlar el 100% de la colorimetría, en la vida real, pero sí puedes influenciarla, si quieren un ejemplo de estudio de color, de todo lo que es la colorización, vean, por ejemplo, en YouTube, busquen la película del Guasón, la que salió ahorita con, con, con este actor, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre de este hombre, Rocky Phoenix, exacto, gracias, esa película, tiene un trabajo de color, que va en cinco etapas distintas de la película, y es alucinante, si van a buscar en YouTube, o se buscan referencias de, la colorimetría de esa película, se van a encontrar un estudio de color, de acuerdo a los sentimientos que va desarrollando el personaje en la película, alucinante, exacto, entonces, como dice Laura, entonces, aquí por ejemplo, mira, de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, la gama de colores principal sobre la que vayas a actuar, entonces, digamos que, aquí, ¿qué colores predominan? como decía Laura, mira, tenemos rojos, naranjas, pero están contrastados con azules, la tonalidad del cabello, esto ya sería, por ejemplo, una parte que se debe tener como referente, ¿cierto? pero yo no puedo ir a decirle a la maquilladora, quiero que un naranja, porque yo aquí saqué en este, en esta muestra de color, ¿cierto? mostré, saqué la, el tono del cabello, y me salió un color naranja, completamente, mira, vamos a venir acá, y vamos a hacer esta muestra de color, y me sale este tono, ¿cierto? pero yo no puedo ir a decirle a una maquilladora, que me saque el tono del cabello de esta persona, podemos dar un referente, ¿cierto? por eso siempre es importante tener también el referente, en cuanto a imagen, en cuanto a lo que tenemos como referente acá, pero entonces, ¿qué va sacando? va sacando la, la escala de colores, en cuanto fríos, cálidos, y las tonalidades que vas dando, y eso lo vas construyendo, ¿cómo? lo vas haciendo, prácticamente, va sacando la mayor cantidad de tonos de color que tienes, aquí tenemos el marrón, el naranja, el rojo, el azul, un color crema, tenemos un khaki, tenemos este azul, tenemos este blanco, principalmente dentro de lo que es la escena, ¿cierto? entonces, ¿qué vas a hacer? esto es vestuario, entonces sacas para lo que sería el vestuario, ¿cómo quieres que lleve el vestuario? luego, la escenografía, ¿qué es lo que quieres que lleve de escenografía, ¿cierto? entonces, por ejemplo, acá, mira, sacamos una tonalidad, y, entonces, aquí vamos a hacer un paralelo, donde vamos a poner esta parte, y vamos a poner esta parte, y tendríamos que dejar un cubito blanco, porque está también ahí dentro de estos, vamos a poner uno acá, listo, y lo vamos a volver blanco, y luego ponemos uno acá, y este blanco, ahorita le hacemos algo negro para que quede ahí, luego tenemos acá, y tenemos acá, estos, entonces, principalmente tenemos este prospecto, vamos a darle un momentito, vamos a duplicar esta, y vamos a, lo ponemos así, de esta manera, y lo ponemos sobre, lo mismo, una superficie, gris, entonces, hacemos una superficie gris acá, gris neutra, ¿cierto? vamos a darle un color determinado, vamos a reestabilizarla acá en capas, listo, y vamos a darle, un gris neutro, aquí tenemos, un poco la gama de grises, es como va influenciando, la gama de colores, es como va influenciando, tenemos el gris neutro, para que no se pierda el color, ¿cierto? si la dejamos sobre el blanco, se pierde un poco, entonces, vamos actualizando, y vamos teniendo, ¿qué cosa? vamos teniendo nuestra gama de color, aquí, y la vamos ampliando, más hacia allá, entonces, ahí vamos a darnos cuenta, ¿qué cosa? que las principales que tenemos acá, las iniciales, van a ser, la escenografía, ¿cierto? entonces iniciamos, con la parte de escenografía, y vamos, adelantando, ¿en qué cosa? en la influencia, que va teniendo el vestuario, entonces, iniciamos, para englobalizar, para englobar, englobar todo, vamos a iniciar, desde lo más exterior, hacer ese conteo, de, la paleta de colores, desde lo más exterior, que sería, la escenografía, ¿cierto? y vamos bajando, al vestuario, sucesivamente, al maquillaje, al peinado, en ese sentido, vamos a ir teniendo, toda esa paleta de colores, ¿cierto? entonces, hacemos una paleta de colores global, y sucesivamente, ¿qué vamos a hacer? hacemos una paleta de colores, que vaya con qué cosa, vamos a duplicar esto otra vez, que vaya solamente, con, la parte del escenario, ¿cierto? y luego, una que vaya, con la parte, yo en este caso, bueno, usé solamente estos tonos, pero me faltaría, este otro, es muy parecido al otro, pero pues, vamos a ponerlo, aquí, ¿ok? principalmente, bien, y aquí se pone, sonografía, vestuario, global, etcétera, etcétera, los vamos sacando así, con sus códigos, los vamos sacando en estos puntos, y luego, uno puede ir mezclando, si quiere, en difuminados, para ver también, el aspecto que va teniendo, pero ya con este estilo, ya podemos ir trabajando, bastante bien, eso sería, más o menos, el orden, en el cual, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, en fotografía, o en video, como ir trabajando, con esa paleta de colores, y como va influenciando, ¿de acuerdo? listo, entonces, ya tenemos, esta partecita, acá, de paleta de colores, chévere, que empiecen a sacarse, de eso, de los referentes, que tienen, pues eso, paleta de colores, sobre la escenografía, que quieren trabajar, paleta de colores, sobre lo que sería, el vestuario, paleta de colores, por ejemplo, de lo que sería, el producto, luego una paleta de colores, de lo que sería, la parte de, de la tipografía, ¿cierto? si lo quieren usar, pero pues normalmente, no se hace, en la tipografía, y van sacando así, de los distintos elementos, recuerden que tiene que ser, global, ¿cierto? si tenemos acá la imagen, empezamos desde lo externo, o sea, que es la escenografía, todo el contexto, y vamos, yendo hacia adentro, como quitando capas, de cebolla, ¿cierto? vamos quitando, toda la escenografía, luego si tenemos, utilería, ¿cierto? pues la utilería, también lleva, su escala de gama, de colores, ¿cierto? y lo ideal, es hacer acá en esto, pues lo mismo, hacer lo mayor posible, todo con su código, bien organizadito, y así vamos, haciéndonos, una paleta de colores, con una buena referencia, luego esto se exporta, pues como imagen, y tenemos ahí, esa referencia, pero también guardamos, el archivo original, de Photoshop, porque nos va a servir, bastante bien, para ir realizando, todos los elementos, llevamos poco a poco, haciendo cada cosa, y lo ideal, ¿qué cosa es? que en una paleta, de colores de esta, por ejemplo, en el vestuario, ¿qué hagamos? pues hacer una pequeña leyenda, ¿cierto? evoca colores, dominantes del rojo, y contrastado, con el rojo, que es dominante, y el azul, que es más neutro, pero, dentro de una, color carnación, color carnación, y para evocar, la sensación, o el sentimiento, de tal cosa, normalmente, eso es lo que se hace, dentro de una recolección, de paleta de colores, ¿para hacer qué cosa? para trabajar, el perfil psicológico, ¿de qué cosa? de el, target, que tenemos, no a todo el mundo, le gustan los mismos colores, no a todo el mundo, le gustan las mismas formas, todo el mundo, tiene una ideología, distinta, de acuerdo a su, situación social, cultural, económica, política, ¿cierto? entonces, es importante siempre, tener estos aspectos, esa pequeña leyenda, así se dan dos renglones, pero que se quiere evocar, con la paleta de colores, que estamos usando, en el vestuario, en la escenografía, en la utilería, en el maquillaje, etcétera, 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 listo, eso es algo, que es esencial, que es interesante, y van a darse cuenta, que así van construyendo algo, y luego tienen algo, supremamente sólido, que en el momento, que ustedes, si son directores de arte, si son fotógrafos, si son el papel, que están desarrollando, si hacen todo, tienen un método, de comunicación, bastante efectivo, y todo esto agregado, al portafolio, del proyecto, pues es súper interesante, súper concreto, y no hace otro, que darles experiencia, y conocimiento, y afinar, pues esa parte, de, los conceptos, que ustedes van desarrollando, en base, a cada elemento, de un proyecto, de acuerdo chicos, que tal, si les pareció útil, esto o no, si profe, bueno, entonces, recuerden, recuerden siempre, que es importante eso, englobar, la historia, la historia está englobada, entonces, cuando hagan, una selección, de paleta de colores, inicien en ese sentido, un personaje, nunca va a funcionar, fuera de, un contexto, cierto, yo no puedo poner, un personaje, de la guerra de las galaxias, en un contexto, como Bogotá, cierto, tiene que vivir, en su propio universo, en su contexto, para que funcione, si ese personaje, no está dentro, de un contexto, que llegue a una paleta, de colores, una atmósfera, que vaya de acuerdo, a ese personaje, no me va a funcionar, entonces, por ejemplo, piensen en esos personajes, de la guerra de las galaxias, los vestuarios, que llevan, y todo, y los paisajes, los escenarios, en los cuales van, o desiertos, o naves espaciales, o lugares, bastante, tipo tropicales, pero, son bastante determinados, en ese sentido, y por ejemplo, si están en una urbe, es una urbe, completamente ya futurista, donde los colores, que predominan, son los aluminios, colores aluminios, metálicos, luces, fuertes, entonces, recuerden eso, siempre les sirve, tomar esa, esa globalización, ese englobe, de la, de la, para hacer la paleta de colores, para traer la paleta de colores, desde afuera, hacia adentro, porque en ese sentido, pueden ir trabajando, todo, hacia el núcleo central, que es el elemento, de mayor atención, si es un producto, pues es el elemento, de mayor atención, en el cual, vamos después, a poder aplicar, todo ese tema, de la teoría del color, bueno, yo creo que con esto de hoy, podemos, concluir nuestra clasecita, les parece, así no les doy demasiado, mañana empezamos un poquito, con composición de imagen, una parte técnica, hablamos un tricito, de puesta en escena, hablamos, si quieren hacer iluminación, o que quieren realizar, en cuanto a la iluminación, pero vemos un poquito, de óptica, de cosas técnicas, muy por encima, de acuerdo, muy rapidito, hablamos sobre planos, cosas así, temperatura del color, de acuerdo, y ya la próxima semana, yo esperando que ustedes, este fin de semana, que es larguito, tres días, que tienen, si mañana hablamos, sobre iluminación, listo, entonces, esperando que estos, tres días siguientes, pues tampoco excediéndose, que hagan, las 24 horas seguidas, todos los días, de trabajo, pero sí que logren hacerse, esas dos o tres foticos, para luego, el martes, centrarnos, y empezar a trabajar, de fuerte en Photoshop, nos ponemos a trabajar, fuertemente, y les voy dando tips, voy mostrándoles, distintos aspectos, de cómo afrontar, una composición en Photoshop, y vamos trabajando, que por lo menos, le dediquemos, tres días, a los aspectos de Photoshop, y luego el último día, a los aspectos, de la parte editorial, cierto, y ya sucesivamente, pues yo creo la actividad, en el aula virtual, una vez terminado, pues ustedes me lo envían, al aula virtual, les enseño, en esa parte, de diagramación, no sé si quieren, que trabajemos Photoshop, para hacer la diagramación final, o si quieren, que utilicemos, por ejemplo, InDesign, para hacer la diagramación final, y lo pueden exportar, en PDF, y queda bastante chévere, porque InDesign, nos da una, una manera de trabajar, bastante interesante, el tema de diagramación, es mucho más adapto, entonces no sé, si quieren, también trabajamos, un poquito de InDesign, les puedo mostrar, InDesign, realmente es un programa, sumamente sencillo, entonces podemos hacer, la diagramación final, del documento, en InDesign, si lo quieren así, si no, lo realizamos en Photoshop, les enseño, cómo se hace, un documento múltiple, de PDF, en Photoshop, de acuerdo, entonces, bueno chicos, chicas y chicos, nos vemos mañana, perdón, esta mañana, el retraso, pero pues, no me sonó la alarma, y estuve trabajando, hasta tarde, muy tarde, y se me hizo tarde, en particular, mañana por la mañana, tener tres alarmas, así, no llego en retardo, lo siento mucho, pero bueno, hicimos tres horitas, donde vimos, las ideas que tienen, los proyectos, que me parecen, todos súper chéveres, vimos un poquito, de conceptos, y bueno, yo creo que el fuerte, ya es la próxima semana, con las imágenes, empezar a trabajar fuertemente, sobre esa postproducción, que es lo interesante, entonces, yo creo que podemos llegar hasta acá, yo los saludo chicos, les deseo una feliz tarde, un feliz almuerzo, y nos vemos mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, de acuerdo, chao a todos, gracias a ustedes, bueno, que tengan muy buena tarde, chao a todos,